Buena mi gentecita hermosa como les anda el corazón estos días, bueno los que tengan si aún no se los destrozan con sus mentiras, XD bueno ando con un dolor de cabeza monumental así que ya saben todo de quien es Naruto o que es del Kishi y todo eso, imaginen el dolor de cabeza que Niago es Panricolino XD, bueno espero les guste y disfruten. Capítulo 49. Las buenas intenciones de Naruto, parte 1. En las últimas horas de la noche, una alarma resonó en el pueblo de Estrogenia. Este pequeño pueblo escondido en un valle escondido era único por el hecho de que estaba completamente gobernado por mujeres. Los hombres eran tratados como ciudadanos de segunda clase, sin voz propia para gobernarse a sí mismos. Así que fue una pequeña victoria para los hombres de la comunidad cuando los tres hombres desconocidos que habían entrado en su aldea días antes habían provocado tal alboroto en la aldea dominada por mujeres al hacer una hogar fuga de la prisión y escapar. El sol asomaba por el horizonte, mientras se elevaba majestuosamente indicando el comienzo de un nuevo día, cuando tres figuras aparecieron de repente en la calzada. Dos de los hombres jadeaban pesadamente e intentaban recuperar el aliento, mientras que el tercer hombre simplemente miraba a los otros dos. Después de un momento, un hombre alto con cabello blanco extremadamente largo y puntiagudo recogido en una cola de caballo y usando un protector de frente con cuernos con el canjí de aceite habló con dificultad. Yo, creo que hemos puesto suficiente distancia entre ellos. No creo que nos persigan tan lejos. Espero que tenga razón maestro Jiraiya. Declaró el otro hombre jadeante que lucía el cabello alto y puntiagudo de color plateado y usaba su protector de frente para cubrir su ojo izquierdo lleno de cicatrices, mientras que la mitad inferior de su rostro estaba cubierta con una máscara negra. Mientras tanto, el tercer individuo, un joven rubio que llevaba su protector de frente alrededor de sus musculosos bíceps, continuó mirando a los otros dos antes de resoplar con disgusto y alejarse de ellos con ira. Tanto Jiraiya como Kakashi vieron esto y exhalaron suspiros cansados, ya que sabían que Naruto estaba extremadamente molesto por tener que rescatarlos de estrogenia. Con una voz lo más contrita posible, Jiraiya le suplicó al joven. Naruto lo sentimos, no sé cuántas veces más podremos decirlo. Naruto inhaló y exhaló un profundo suspiro para calmarse antes de decirlo en términos inequívocos y salir pisando fuerte por el camino. Bien, ambos lo lamentan, pero les digo ahora mismo que la próxima vez que ustedes dos sean encarcelados por una multitud de mujeres enojadas debido a su perversidad, voy a dejar que ambos se pudran allí. Siempre. Hombre, el pequeño Gaki está realmente cabreado. Creo que le molesta lo que tuvo que hacer para liberarnos, maestro Jiraiya. H.M.P.H., no sé por qué está tan molesto. Todas esas mujeres eran hermosas y estoy seguro de que a Hinata no le importarán las nuevas habilidades que ha adquirido para usar con ella. Al instante sonó un grito que resonó en el bosque circundante. Foutone Bishu Usuku no Jutsu. Técnica de constricción de la serpiente de viento. De repente, tanto Jiraiya como Kakashi fueron golpeados por una espesa columna de aire, que envolvió sus cuerpos y comenzó a comprimirlos. Al mirar hacia arriba, vieron a Naruto caminando con los brazos extendidos hacia ellos y un brillo asesino en sus ojos, mientras gruñía con furia. Hinata y me nunca se enterará de lo que tuve que hacer para liberar los idiotas. Ella me odiaría para siempre si se enterara. Les prometo a los dos lo que esas mujeres en estrogenia habían planeado hacer con ustedes no es nada comparado con que haré si alguna vez se entera. Estaban hablando de ejecutarnos Naruto. No creo que puedas hacer algo peor que eso. Kakashi gritó, al sentir que la columna de aire se contraía un poco más alrededor de su cuerpo. ¿Existe algo así como una muerte rápida e indolora o una larga y agonizante Kakashi-sensei? ¿Cuál te gustaría? Prometemos Gati, no le diremos nada a Hinata sobre esto, nunca. Ahora ven y suéltanos ya. No podemos entrenarlo un poco más si nos matas ahora, ¿verdad? Unos segundos más tarde, Naruto desactivó su jutsu y pisó fuerte por el camino, mientras que Jiraiya y Kakashi simplemente lo miraron con asombro antes de que el sapo-sapo finalmente comentara con admiración. Desde la invasión de la hoja por Orochimaru hace más de un año, ese pequeño Gaki ha estado produciendo un futon jutsu mortal tras otro. ¿Sabías que tenía ese tipo de jutsu en su arsenal, Kakashi? No, no lo hice, debe ser algo que se le ocurrió por su cuenta, como de costumbre. Tienes razón. Ni siquiera quiero imaginar algunos de los jutsu que se le han ocurrido además de los que ya le hemos enseñado. El verdadero maestro Jiraiya, es como su padre en el desarrollo de jutsu nuevos y creativos en un corto periodo de tiempo. Es incluso más rápido que Minato para crearlos gracias al Tahuo Kage Bunshin no Jutsu. Bueno, no se puede negar que Naruto ha alcanzado el estatus de Hounen en fuerza, habilidad y poder. Eso es cierto Kakashi, pero apenas hemos rascado el servicio de su verdadero potencial. No tengo ninguna duda en mi mente una vez que terminemos nuestro entrenamiento con él, superará cualquier nivel de Kage o Shinobi, y lo que es más lo hará con facilidad. Más tarde ese mismo día, Naruto, Jiraiya y Kakashi se detuvieron a descansar cuando los sonidos de la batalla llamaron su atención. Al detenerse en la cima de una colina con vista a una carretera, el trío fue recibido con la vista de varias docenas de hombres armados atacando un carruaje tirado por caballos y sus guardias. Los hombres que protegían el carruaje eran superados en número y uno de los atacantes armados había logrado alcanzar la puerta del carruaje tirado por caballos y arrancarlo de las bisagras. Al instante, un grito atravesó el aire cuando el atacante agarró a una mujer y comenzó a sacarla del carruaje. Al ver a esta damisela en apuros, Naruto cargó hacia adelante gritando a su sensei. Esa señora está en peligro, tenemos que ir a ayudarla. Detén a Gaki. Gritó Jiraiya. No Naruto y espera. Gritó Kakashi. Sin embargo, no sirvió de nada, ya que Naruto ya estaba a la mitad de la ladera cargando directamente hacia los atacantes. Al llegar al pie de la colina gritó, mientras empujaba los brazos hacia adelante. Repusou. Técnica de la palma de viento vendaval. Dos poderosas ráfagas de viento surgieron de las manos de Naruto e impactaron a dos grandes grupos de atacantes armados con una fuerza tremenda, lo que provocó que los hombres se precipitaran por el aire y se estrellaran contra los árboles del bosque circundante. El resto de los atacantes dirigieron su atención hacia el joven de cabello rubio que se acercaba corriendo hacia ellos con un hombre de cabello plateado detrás. Intentaron formar posiciones defensivas para combatir a estos extraños, pero fue en vano. Un instante después, los atacantes restantes se encontraron repentinamente en un combate cuerpo a cuerpo con Naruto y Kakashi. Los dos shinobi de la hoja usando su excepcional taijutsu golpearon a todos los hombres atacantes a la vez. Después de un par de minutos, la mayoría de los atacantes comenzaron a huir hacia los recovecos del bosque que los rodeaba. Estaban demasiado igualados y lo sabían tanto por esta guerrera rubia como por la de cabello plateado e hicieron cualquier intento por escapar. Desafortunadamente, algunos de ellos no pudieron escapar y fueron capturados por los guardias restantes que habían estado protegiendo el carruaje y su ocupante en primer lugar. Justo cuando Naruto exhaló un suspiro de alivio, un chillido agudo estalló detrás de él. ¡Mi héroe! Dándose la vuelta, Naruto fue repentinamente abrumado y derribado al suelo por más de 250 libras de la agradecida joven que había estado residiendo en el carruaje. Naruto echó un vistazo a la chica que ahora lo abrazaba con la fuerza de un gorila en un abrazo de oso y casi se atragantó con la lengua por lo que vio. Además de la impresionante circunferencia de la joven, también tenía el cabello oscuro grasiento y sucio y una verruga en la nariz con pelos que crecían de ella. Luchando por salir de debajo de este feo monstruo y recuperar el aliento, un grito gritó con severidad. Princesa Pordlia, liberé a ese joven y muestre un decoro digno de la única hija y única heredera de Lord Tyranus. Okan, nunca me dejas divertirme. La joven se quejó abiertamente e hizo un puchero antes de soltarse de Naruto, quien jadeó por la vida, mientras intentaba succionar aire de regreso a su cuerpo. Mientras Naruto luchaba por recuperar el aliento, miró hacia arriba para estudiar a Kan. Era un hombre alto y musculoso con cabello y ojos oscuros. Kan tenía un ojo izquierdo estropeado y se podía ver una cicatriz vertical irregular que lo recorría. El resto del atuendo del hombre consistía en una pesada placa de hierro en el pecho sobre una camisa de cota de malla junto con guanteletes en los brazos y botas de cuero gruesas hasta la rodilla en las piernas. La placa del pecho tenía una insignia que el resto de los guardias no tenían, lo que significaba su condición de guardia principal. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera examinar más al hombre, una voz gritó. —Iruka, ¿estás bien? —preguntó Kakashi con preocupación general. —Ayunisan, hermano, estoy bien. Naruto respondió, al ver a Kakashi y Hiraiya caminando hacia él. —Les doy la bienvenida a los extraños y deseo agradecerles por su ayuda para ahuyentar a esa escoria rebelde. —De nada, un... —Kan, mi nombre es Kan y soy el principal guardaespaldas de la princesa Pordlia, la única hija y única heredera de Lord Tyrannus, el gobernante Atatierra. —Bueno, Kam, como estaba diciendo, eres bienvenido. —Te escuché decir que fueron rebeldes a quienes mis hijos ayudaron a expulsar. —¿Tu tierra está actualmente bajo alguna guerra civil? Hiraiya cuestionó abiertamente. —No estamos en una guerra civil, solo hay algunas facciones menores que están demostrando ser una molestia para Lord Tyrannus, pero nos ocuparemos de esa chusma lo suficientemente pronto. —Así que son tus hijos a quienes tengo que agradecer su ayuda. —Sí, mi nombre es Anzou y este es mi hijo mayor Obito y ese gaki de pelo rubio que te ayudó es mi hijo menor Iruka. —Oh Iruka-kun, fuiste tan valiente al luchar contra todos esos hombres. —exclamó la princesa Pordlia, mientras intentaba envolver sus robustos brazos alrededor de Naruto, quien rápidamente se agachó y corrió hacia donde estaban Hiraiya y Kakashi, mientras le Azhou ni le susurraba a Naruto con humor. —¿Quién es tu nuevo amigo Naruto? —Cállate Kakashi-sensei, ella no es una amiga, sino un simio con un vestido. Naruto le espetó silenciosamente a su maestro para diversión de Hounin. —¿Puedo preguntar qué te trae a ti y a tu familia a nuestras tierras Anzou-sama? —preguntó Kan, mientras miraba con recelo a estos tres extraños. —No somos más que simples viajeros y nos dirigíamos hacia el oeste cuando mi hijo se topó con su caravana siendo atacada. —Y siendo la juventud imprudente que son muchas personas a esa edad, decidió intervenir. —Estoy muy agradecido de que lo haya hecho Anzou-sama. —Si hubiera sabido que los rebeldes se habían vuelto tan descarados como para atreverse a intentar secuestrar a la princesa, habría asignado más guardias para su escolta. —Bueno, me alegro de haber podido ayudarte Kan y de que la princesa de tu tierra no haya sufrido ningún daño. —No ocuparemos más de tu tiempo y reanudaremos nuestro viaje hacia el oeste, mientras tú y tus hombres completan tu tarea de escoltar a tu princesa a un lugar seguro. —Tontería Sanzou-sama, simplemente debe acompañarnos de regreso al reino de papá. —Sé que él querrá agradecerles personalmente a todos por salvarme y recompensarlos por sus servicios. —Porlia anunció a todos. —Es muy amable de su parte ofrecer princesa, pero no queremos ser una molestia. —No serás una molestia en absoluto, te lo aseguro. —Además, me dará a Iruka Kunyami la oportunidad de conocernos mientras viajamos. —Porlia declaró con un brillo en sus ojos, mientras miraba a Naruto y se lamía los labios. Naruto tragó saliva nerviosamente bajo la intensa mirada de la princesa y silenciosamente rezó para que Jiraiya rechazara la oferta. Desafortunadamente, las oraciones de Naruto quedaron sin respuesta cuando escuchó decir al sapo sapo. —Si dices que no seremos una princesa molesta, entonces aceptamos humildemente tu invitación para acompañarte de regreso a tu reino. —Entonces, por favor lanzó-sama, tú y tus hijos me acompañan en mi carruaje para el viaje hasta allí. —Iruka Kun puede sentarse a mi lado, mientras me cuentas tus viajes. —Porlia hizo una seña a los tres shinobi hoja antes de caminar hacia el carruaje tirado por caballos. Los tres shinobi de la hoja miraron con asombro y temor mientras observaban a varios guardias intentar levantar a la princesa Portlia de cuerpo extremadamente grande y corpulento de regreso al carruaje. —Al finalmente entrar al carruaje, la princesa asomó su rostro vulgoso por la ventana y con un ojo le guiñó un ojo a Naruto. —Eso fue suficiente para el joven rubio que giró sobre sus talones y estaba a punto de escapar, cuando de repente dos manos, cada una de las cuales pertenecía a su sensei, agarraron el cuello de Naruto y comenzaron a arrastrar al joven hacia el carruaje ignorando los aullidos de protestas. —Viniendo de él. Aunque el viaje en carruaje al reino de tirania duró solo un par de horas más para Naruto, se sintió como un par de semanas, mientras intentaba defenderse de las manos agarradas de la princesa. Sin embargo, los avances físicos de Portlia sobre Naruto no fueron nada comparados con la conmoción y la repulsión que el trío de shinobi de la hoja vio y sintió cuando entraron por la puerta principal del reino de tirania. —Allí, en el centro de la aldea, había un gigantesco castillo que se elevaba sobre todos los demás edificios con una inmensa estructura de piedra que lo rodeaba. Sin embargo, el resto de la ciudad que rodeaba la fortaleza era un ejemplo de pobreza, enfermedad y miseria como nunca antes habían visto. Naruto resistió el impulso de vomitar, ya que el olor de la aldea flotando en el carruaje era repugnante más allá de toda descripción. Incluso la princesa Portlia había cesado su asalto físico a Naruto y ahora se tapaba la boca y la nariz con un pañuelo, mientras ordenaba al conductor del carruaje que se apurara y los llevara al castillo. Mientras Naruto, Hiraiya y Kakashi miraban por las ventanillas del carruaje, se quedaron en silencio atónitos ante lo que vieron. El reino de tirania se puso simplemente, un barrio bajo. El terreno que rodeaba el castillo era una zona urbana densamente poblada caracterizada por viviendas deficientes y miseria. La mayoría de los edificios eran poco más que chozas improvisadas con algunas estructuras deterioradas, pero más permanentes, esparcidas por todo el pueblo. Se podía ver que la ciudad carecía incluso de las comodidades básicas como agua potable, electricidad, saneamiento y otros servicios básicos. De hecho, la cantidad de basura que se permitía acumular en cantidades tan enormes era enorme. Las malas condiciones sanitarias eran un caldo de cultivo ideal para una plétora de enfermedades. Sin embargo, a pesar de lo malo que era la tierra y la vivienda, Pali decía en comparación con las personas que vivían en este deterioro urbano. Dondequiera que uno mirara se podían ver los signos reveladores de pobreza, analfabetismo y desempleo grabados en los rostros taciturnos de los aldeanos. Las condiciones de vida eran tan pobres que proporcionaban un escenario perfecto para que florecieran el crimen, la adicción a las drogas, el alcoholismo y las enfermedades mentales. La principal fuente de ingresos para muchas personas procedía de la venta ambulante, el tráfico de drogas, el trabajo doméstico y la prostitución. Incluso se podía ver a personas que intentaban reciclar la basura para ganarse la vida. A Naruto le rompió el corazón ver a los niños participando en tales actividades, ya que le traían recuerdos de cuando él había tamizado la basura para sobrevivir cuando era un niño pequeño. ¡Ugh! Asquerosos chuchos hurgando en la basura de esa manera. Orlia exclamó con bilis y disgusto en su voz, mientras cerraba la cortina de la ventana del carruaje para bloquear la inquietante vista de su tierra natal. Naruto estaba a punto de decir algo en defensa de esos niños cuando una mirada cortante de Hiraiya le dijo al joven que se callara por el momento. Unos minutos más tarde, se abrió la enorme puerta del muro de piedra y el carruaje entró en el patio. Después de salir del carruaje y luego ver a varios hombres intentar sacar a la princesa de él. Una voz gritó desde un balcón del castillo. Porlia querida, ¿por qué llegas con más de una hora de retraso y dónde están el resto de tus guardaespaldas? ¿Cuál es el significado de este camp? Todos se volvieron para mirar hacia arriba y ver que era el mismo Lord Tyrannus quien hacía estas preguntas. Tyrannus era un hombre mayor de 60 años, pero con un físico increíble para su era. Tiene una cabeza llena de cabello negro y un espeso bigote negro, y un tinte azul en el ojo derecho, mientras que usa un parche en el ojo izquierdo. Su atuendo consistía en un abrigo militar de cuerpo entero azul y pantalones con zapatos de vestir negros. También atada al costado de Tyrannus había una espada en una vaina. Una simple mirada al hombre y uno podía sentir el poder y el control sobre todo su entorno que tenía como lo haría un rey. Sin embargo, el trío Leath rápidamente supuso que no se trataba de un rey que estaba encima de ellos, sino de un dictador brutal. Mis disculpas Lord Tyrannus, nos retrasamos en llegar por una facción armada de rebeldes que atacaron la caravana de la princesa Porglia. Atacaron en mayor número y mataron a varios de los guardias, mi señor. Podría haber sido una situación terrible, pero estos tres extraños viajeros se topó con nosotros y ahuyentó a los rebeldes antes de que pudieran completar los nefastos planes que tenían en mente para la princesa. Kang le explicó a su gobernante, mientras se inclinaba ante el hombre con la mayor reverencia y respeto. Tienen mi agradecimiento extraños por su ayuda. ¿Cuáles son sus nombres y qué los trae a las tierras de Tyrannia? Saludos a ti Lord Tyrannus, mi nombre es Sarutovianzo y estos son mis hijos, el mayor aquí obito y el más joven allí es Ruka. No somos más que simples viajeros humildes que se dirigen al oeste y simplemente nos detuvimos en sus tierras para ofrecer nuestra ayuda cuando vimos atacar la caravana de la princesa Porglia. Jiraiya dijo con arrepentimiento, mientras hacía las presentaciones. Fue muy fortuito que vinieras cuando lo hiciste o quien sabe que había planeado hacer esa escoria rebelde con mi adorable hija. Hija encantadora, ¿a quién está engañando? Es un cerdo. Naruto pensó para sí mismo. Estamos contentos de poder ser de ayuda, Lord Tyrannus. No ocuparemos más de su valioso tiempo y continuaremos nuestro viaje hacia el oeste. Tontería Sansó, es tarde y seguramente no deseas viajar de noche. Además, deseo agradecerte como es debido por salvar a Porglia. Así que tú y tus hijos asistirán a un banquete esta noche en su honor por sus hazañas. No hay necesidad de agradecernos con un evento tan extravagante. La princesa ha vuelto a casa sana y salva y estamos contentos de haberla ayudado. Deberíamos seguir nuestro camino en lugar de molestarte más. Me malinterpreta Sansó, no te estoy pidiendo que asistas, estoy insistiendo. El tono subyacente de la voz de Tyrannus no dejaba ninguna duda de que no toleraría más argumentos de Jiraiya. El sapo sabio se dio cuenta y se inclinó humildemente antes de decir. Si insiste, Lord Tyrannus, entonces mis hijos y yo le agradecemos el honor. Excelente, Kan les muestra las habitaciones de invitados donde pueden descansar y prepararse para el banquete esta noche. Te prometo Anzo, tú y tus hijos disfrutarán de las festividades. Por aquí caballero. Dijo Kan, mientras los escoltaba al interior del castillo. Poco tiempo después, Naruto, Kakashi y Jiraiya estaban sentados en una habitación lujosa adornada con la decoración más opulenta y quizás decadente que jamás habían visto. Las habitaciones para invitados tenían más de 3,000 pies cuadrados con 5 niveles y tenían 1,000 pies cuadrados adicionales de balcones y terrazas. Brindaba una vista gloriosa de todo el pueblo y uno podía realmente ver cuán deteriorada se había vuelto la ciudad. Si bien solo tenía 3 dormitorios, se pueden unir 5 más. El techo con forma de cúpula en sí estaba pintado con frescos a mano, y el quinto piso presentaba el dormitorio principal, un estudio adosado con paneles de nogal italiano y una sala de estar. Los dormitorios restantes estaban decorados en rojo intenso y dorado, con paredes cubiertas de seda, una gran sala de estar y una lámpara de araña de cristal. Las vidrieras de la sala principal mostraban varias representaciones de Lord Tyrannus enfrascado en alguna batalla heroica o logrando alguna hazaña increíble. La planta baja también tiene una cocina privada, y el comedor cuenta con un candelabro de cristal de murano antiguo, una vitrina privada y un comedor antiguo cubierto de mosaicos. Y para un toque final, las habitaciones para huéspedes contaron con su propio mayordomo disponible las 24 horas del día. —Kami, si las habitaciones para invitados son tan opulentas, solo puedo imaginar cómo son las habitaciones para Lord Tyrannus y su hija. Comentó Kakashi con asombro. —Olvídate de lo bonita que es la habitación, ¿qué vamos a hacer con I? Hiraiya rápidamente levantó la mano interrumpiendo a su alumno para indicarle a Naruto que se callara. El sapo sabio luego pasó por una serie de sellos manuales antes de que una ola de chakra brotara de las manos y envolviera la habitación. —Muy bien, he lanzado un jutsu de silenciamiento de sonido para que nadie fuera de esta habitación pueda escuchar lo que tenemos que decir. —¿Es eso necesario pervisabio? —No sé Gaki, pero es mejor prevenir que curar. —Como para confirmar las sospechas de Hiraiya, en otra parte del castillo un guardia solitario levanta la vista del receptor que estaba manejando y dice. —Lo siento comandante Kang, tal vez el equipo no funciona bien, pero ya no recibo ninguna transmisión de sonido de las habitaciones de invitados. —HMMM, me sorprendería más si lo hicieras. —Sigue monitoreando a nuestros huéspedes, estoy seguro de que son más que simples viajeros. Kang ordenó antes de alejarse y pensar para sí mismo. —Han pasado casi 25 años desde la última vez que lo vi y no puedo estar seguro de que sea él, pero tu legado finalmente me ha rastreado para exigir tu venganza, Sakumo. —Mientras tanto, en las habitaciones de invitados, el trío de Shinobi de la Hoja comenzó a debatir sobre la situación actual en la que se encontraban. —¿Qué vamos a hacer, sabio pervertido, Kakashi-sensei? —exclamó Naruto con frustración. —¿Qué quieres decir con Naruto? —Quiero decir, mira esta aldea y su gente, Kakashi-sensei, viven como animales y todo se debe a este tipo Lord Tyranus. —Tenemos que ayudarlos. —Si recuerdo a Gati, fue tu exceso de celo imprudente para salvar a tu nueva novia lo que nos metió en este río en primer lugar. —Quizás ahora recuerdes lo que Kakashi y yo hemos estado tratando de enseñarte todos estos meses. —Necesito dejar de apresurarse a medias hasta que comprenda completamente cuál es la situación en la que se encontrará. —Hiraiya gritó en reprimenda a su nieto. —Maestro Hiraiya. Kakashi dijo con voz tranquila para llamar la atención del Sanin. —Hiraiya se volvió hacia el Hounin de cabello plateado y lo vio inclinar la cabeza hacia la dirección de Naruto. —Mirando por encima del sapo sabio vio a Naruto sentado en una silla con la cabeza gacha mirando al suelo antes de escuchar al joven decir con voz ahogada. —Tú tienes razón, pervertido, mensaje, la cagué. —No pensé en lo que estaba pasando. —Sólo vi la caravana en problemas y bajo ataque y quería ayudar. —No conocía a la gente que estaba ayudando eran la peor clase de escoria de todos los tiempos. —Hiraiya se pellizcó el puente de la nariz e interiormente se reprendió por haber sido tan duro con Naruto. —La sabiduría viene con la edad y la experiencia, y el sapo sabio pensó en cómo habría reaccionado ante las mismas circunstancias cuando tenía la edad de Naruto. —Lo siento Naruto, no quise criticarte así. —A decir verdad, probablemente me habría apresurado a hacer lo mismo que tú a tu edad. —No tienes que disculparte, sabio pervertido, me lo merezco. —Me equivoqué, me equivoqué mucho. —Debería haberme ocupado de mis propios asuntos cuando vi que la caravana era atacada. Naruto respondió con una voz llena de culpa. —Te equivocas, chico. —Parte de lo que te hace tan especial es tu voluntad de ayudar a las personas en problemas. —Nunca te canses tanto que cuando veas a alguien en peligro, elijas ignorarlo en lugar de ayudar. —Demasiado héroe como tu padre para no ayudar a alguien en su momento de necesidad. —¿De verdad lo crees? —Lo sé, Gaki, si esto fuera hace 20 años, no tengo ninguna duda de que le estaría gritando por hacer lo mismo que tú, ja, ja, ja. Hiraiya respondió jovialmente, antes de envolver a Naruto en una llave de cabeza y frotar sus nudillos sobre la cabeza de su estudiante juguetonamente. —Déjalo, pervertido. Naruto se quejó mientras se soltaba de las garras de Hiraiya antes de preguntar. —Entonces, ¿qué vamos a hacer? —Primero vamos a descansar y limpiarnos antes de la cena de nuestro anfitrión. Necesitamos reunir algo de información antes de planear algo. —Ahora escucha atentamente a Naruto, no importa lo que podamos ver o escuchar durante esta cena, debes mantener la calma y en control. No podremos hacer nada ni ayudar a nadie si se sale del control. —¿Entiendes? —Entiendo. —Bien, porque eso incluye no enojarse con nada de lo que pueda decir o hacer su nueva novia. —Ara, dejarías de llamarla así. Preferirías salir con Chouji que con ese cerdo de princesa. —Bueno, Chouji es más pequeño que la princesa. Hiraiya comentó con alegría. —Él también es más bonito. Naruto dijo distraídamente. —Supongo que Imata tiene algo de competencia con Chouji cuando regreses, ja, ja, ja. —Ga, eso no es lo que quise decir y lo sabes pervertido sabio. Nadie es más lindo que mi Inaime. Después de que la risa de Hiraiya se calmó, miró a Kakashi apoyado contra una pared con los brazos cruzados en profunda contemplación sobre algo. —¿Qué está pasando Kakashi? —Has estado terriblemente callado desde que llegamos a la habitación. —Mis disculpas maestro Hiraiya, estaba pensando en ese personaje del Khan que conocimos. —Déjame preguntarte algo, ¿recuerdas el último equipo ambu de mi padre durante la tercera gran guerra Shinobi? —Sólo por reputación, nunca tuve la oportunidad de conocer al equipo de Sakumo antes del incidente. —Eso es una lástima, esperaba que lo hubieras hecho. —Han pasado casi 25 años y mi memoria se ha debilitado desde entonces. —¿Qué estás tratando de recordar Kakashi-sensei? —No es un que, sino un quien, Naruto. —Estoy tratando de recordar a un miembro del equipo ambu de mi padre que desapareció durante la guerra. —Era un Houni llamado Cleve y este tipo Khan me recuerda a él. —¿Entonces crees que este Khan podría ser Cleve? —¿Todavía no estoy seguro? —La última vez que vi a Cleve tenía dos ojos que funcionaban. —Bueno, si es Cleve, ¿qué tiene de importante? —Lo que es tan importante es que si Khan es Cleve, entonces encontré al hombre que traicionó al equipo ambu de mi padre durante la guerra y los puso en peligro. —Causando que mi padre abandonara la misión para ir a salvarlos, lo que finalmente lo llevó a su deshonra y eventual muerte. —Bueno, si Khan es Cleve, entonces necesito que mantengas la calma y el control también, Kakashi. —Hiraiya dijo con severidad. —Mantendré el control maestro Hiraiya, pero si Khan resulta ser Cleve, entonces no dejaré tirania hasta que lo mate. Kakashi respondió con un tono de voz helado que no dejaba lugar para discutir lo contrario. Poco tiempo después, Naruto, Kakashi y Hiraiya estaban sentados en un gran salón de banquetes decorado con opulencia. El gran salón era una gran estructura de una habitación con un techo tipo loft. Tapices y escudos y pancartas con escudos de armas decoraban las paredes. Se usaron pinturas de diferentes colores para decorar la habitación, pero parecía que Lord Tyrannus tenía una pasión particular por la pintura dorada, que era un artículo lujoso que usaba en grandes cantidades. También le gustaba el elemento de decoración llamado Wainscotting, que era un proceso de paneles de madera que se usaban para revestir las paredes de la habitación a cuatro pies del piso. Tyrannus también había contratado a varios artistas para crear pinturas murales sobre el Wainscotting. Como las vidrieras en sus habitaciones de invitados, las pinturas representaron una vez más al señor del castillo en alguna escena de heroico triunfo. Dentro del gran salón, había dos grandes mesas de comedor comunitarias de roble y sillas a juego, una a cada lado de la habitación, paralelas entre sí. Una tercera mesa estaba horizontal de las otras sobre un segundo nivel del piso de aproximadamente un metro de alto, lo que permitió a las personas que estaban sentadas mirar hacia abajo a las otras dos mesas. Invitados especiales como los shinobi de las tres hojas se sentaron en la mesa alta y se usaron copas de plata para beber vino con jarras de peltre utilizadas para beber cerveza. Las mesas en sí estaban cubiertas con un paño blanco de la mejor seda imaginable. Las mesas también fueron adornadas con candelabros de plata de diseño artístico. Las velas eran insuficientes para iluminar el espacioso salón, por lo que se iluminó con astillas y flambeaux, que fueron transportadas por los asistentes y colgadas en las paredes. Las fuentes y los platos también eran de plata, al igual que los platos, las tazas y los saleros, elaborados en curiosos artefactos que relucían sobre las mesas. Una vez más, todo fue de diseño artístico y fueron excelentes ejemplos de la riqueza que Lord Tyrannus debe poseer para haber gastado tanto dinero solo para crear detalles tan lujosos en los artículos más simples. Los pajes y las sirvientas atendían las mesas, además de asegurarse de que se limpiara el salón, se encendieran los fuegos y que la iluminación fuera adecuada en todo momento. El entretenimiento durante la cena fue una característica importante para Lord Tyrannus. Dondequiera que uno mirara había música, bailes, trovadores, malabaristas, acróbatas y bufones. Heraldos, o archers, presentaban vocalmente a todos los visitantes a medida que llegaban para la cena en sí consistía en un banquete de tres platos con cerveza y vino traídos a su mesa durante toda la comida por mozas bailarinas muy hermosas y voluptuosas. Sin embargo, significar la cena como simplemente de tres platos sería quedarse corto, ya que el primer plato contenía 17 platos, el segundo con 20 y el tercero con 23 delicias culinarias diversas. Durante la cena, Hirai ya pudo enterarse de que los antepasados del señor Tyrannus habían llegado a gobernar esta tierra hace más de 100 años. Tyrannia había comenzado como una comunidad agrícola con la familia Tyrannus actuando como supervisores o señores de la tierra bajo un sistema de control feudal. Y esto funcionó perfectamente durante casi 80 años hasta que el actual señor decidió que su familia debería recibir una porción mayor de las ganancias que la gente obtenía al cultivar y vender sus productos agrícolas. Entonces, Lord Tyrannus había elevado los impuestos existentes a niveles tan inconcebibles que pronto la gente descubrió que no podía pagar esas tarifas y continuar cultivando. Y una vez que esto sucedió, la aldea de Tyrannia comenzó a deslizarse hacia la pobreza, la decadencia y las dificultades. Sin embargo, a Lord Tyrannus y su familia no les importaba nada la difícil situación de su pueblo. Los impuestos aún se recaudaban y si una persona no podía pagar, se empleaban otros medios para cubrir su deuda, como el tráfico de drogas, la prostitución e incluso la esclavitud humana. Naruto se horrorizó al escuchar a Lord Tyrannus hablar de esto con un tono de voz tan indiferente y fue todo lo que pudo hacer para cumplir su promesa a Jiraiya de no explotar de ira. De hecho, si no fuera por la princesa Portlia sentada a su lado y constantemente tratando de acariciar al shinobi rubio debajo de la mesa durante toda la noche. Naruto estaba seguro de que ya habría perdido los estribos con el señor, si no estuviera ocupado tratando de defenderse de las manos de su hinchada cerdo hija. Kakashi también estaba disgustado al escuchar la historia de Tyrannia y como esta familia y sus cortes habían usurpado la tierra y se habían convertido en el páramo que es ahora. Sin embargo, al igual que Naruto, mantuvo la calma y centró su mente en otros asuntos, uno en particular era el guardia número uno de Lord Tyrannus, Kan. Periódicamente, Kakashi miraba secretamente al hombre y luego profundizaba en su memoria del hombre que conocía como Cleve hace muchos años. Sin que Kakashi lo supiera, Kan también estaba haciendo lo mismo con él y se devanó la cabeza tratando de recordar al único hijo de su comandante Anbu hace años. Sentado junto a Kan había un adolescente alto con cabello decolorado y cejas decoloradas. Llevaba un tatuaje de tipo tribal alrededor del ojo derecho y el pómulo y tenía tres aretes en la oreja izquierda, un anillo en la nariz y un anillo en el labio inferior izquierdo. El joven miró incesantemente a Naruto y a la princesa Coqueta durante toda la cena. Kakashi notó esto y le dio un codazo a Naruto antes de susurrarle al oído. ¿Has notado al joven sentado junto a Kan al final de la mesa? ¿Te refieres al monstruo blanqueado con anillos en la cara? Sí, lo he notado, ¿qué pasa con él? Lo está reprimiendo, pero tengo la sensación de que tiene mucha intención asesina dirigida hacia ti. Sí, yo también lo noté. Me pregunto cuál es su problema conmigo. No lo sé, pero ten cuidado. Si está conectado con Kan, no debes subestimarlo. No lo haré, por cierto, ¿has averiguado si ese tipo Kan es Cleve? No, todavía no, pero todavía tengo tiempo. Tengo que estar seguro de que es él porque no quiero matar a un hombre inocente. Ninguna de estas personas es inocente. Naruto refunfuñó en voz baja, antes de agacharse para quitar la mano de Porlia de su entrepierna. Todos salieron de su línea de pensamiento cuando Lord Tyrannus se puso de pie, levantó su copa de oro y anunció a la habitación. Deseo proponer un brindis por Sarutov y Anzo y su hijo por ayudar a salvar a mi hija hoy de caer en manos de esa escoria rebelde que nos ha estado atormentando durante los últimos meses. Tenga la seguridad de que pronto serán tratados por atrevimiento para oponerme. Sin embargo, eso es para otro momento. Ahora quiero que todos levanten sus copas en honor a mis invitados, ya que quiero agradecerles personalmente por salvar a mi hermosa Porlia, así como recompensarlos por su buena acción, a la familia Anzo. Aquí, aquí, para la familia Anzo. La multitud de personas en el gran salón gritó al unísono, mientras brindaban por Jiraiya, Naruto y Kakashi. Un momento después, Tyrannus hizo una señal a dos sirvientes para que trajeran un pequeño cofre de madera de roble con bisarras de bronce de aproximadamente 2x3 pies de tamaño, mientras colocaban la caja frente a Jiraiya a lo que Lord Tyrannus dijo. Una pequeña muestra de mi agradecimiento para ti y Anzo sean de tu hijo por salvar a mi hija. Jiraiya luego abrió la caja fuerte para revelar la rebosante de monedas de oro y plata. Siendo un hombre de negocios inteligente y un shinobi excepcional, el sapo sabio estimó rápidamente que debe haber al menos medio millón en el contenedor. Una pequeña muestra del aprecio del hombre, de hecho, reflexionó Jiraiya, antes de volverse hacia el señor de la tierra y decir. Un regalo muy generoso que me otorga a mi y a mi familia Lord Tyrannus. Le agradecemos por esto y esperamos que no haya hecho retroceder sus arcas drásticamente al recompensarnos tan generosamente. Ja, 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 su preocupación por mis finanzas es conmovedora, pero no tiene por qué preocuparse. Lo que le he dado aquí esta noche no es más que una miseria de la riqueza que tengo a mi disposición. Ya veo, todavía este es un gesto muy amable de tu parte. No pienses en eso Anzo. De hecho, podría haber más riquezas para ti en el futuro si tú y tus hijos consideraran quedarse en tirania. Puedo decirles que todos serían excelentes guerreros a mi disposición y mi hija parece haber tomado un gustarle a su hijo menor Iruka. Jiraiya echó un vistazo rápido hacia donde estaban sentados Naruto y Portlia. Lo que vio lo hizo estremecerse, ya que Portlia parecía ser en parte pulpo, mientras descaradamente agarraba y tanteaba a Naruto, quien hizo todo lo posible para rechazarla sin causar una escena. Jiraiya sabía que Naruto realmente estaba tomando uno para el equipo al soportar esto y sabía que tendría que compensar a su nieto en el futuro. En este momento, todo lo que podía hacer era sonreír y comentar con tanta sinceridad falsa como podía reunir. Puedo ver eso, de hecho Portlia parece bastante y decidida a conseguir lo que quiere, Lord Tyrannus. Como debería, le he enseñado que si ves algo que quieres, no lo pides, lo tomas. Esa es una filosofía interesante, sin embargo, antes de tomar cualquier decisión con respecto a mi familia, primero necesito discutir su propuesta con ellos. Bien, bien, tómate tu tiempo con la decisión. No es necesario que la tomes ahora mismo. Esta noche es una de alegría para ti y tus hijos. Espero que todos hayan disfrutado de las festividades que les he brindado esta noche. Sí, ha sido un anfitrión espléndido, Lord Tyrannus. Las festividades que ha proporcionado han sido excepcionales. Bien, pero la celebración aún no ha terminado. Tengo algo especial en mente para que usted y todos puedan presenciar antes de que termine la noche. Espero que... Hiraiya respondió con inquietud, ya que el brillo en sus ojos de anfitrión sugirió que no le iba a gustar lo que Tyrannus había planeado. Hiraiya no tuvo que esperar mucho para confirmar sus sospechas cuando Lord Tyrannus ladró una orden con autoridad. Quita la tapa del pozo. Todos observaron con fascinación como cuatro cadenas caían del techo mientras varios hombres tomaban posición en un gran torno manual en la esquina del gran salón. Hiraiya, Naruto y Kakashi luego observaron que algunos hombres enganchaban las cadenas en unas juntas tóricas en las esquinas de un cuadrado de 30x30 pies en el centro de la habitación. Una vez aseguradas las cadenas, los hombres del cabrestante comenzaron a girar el mecanismo y una losa de concreto comenzó a elevarse en el aire revelando un hoyo en el centro de la habitación. Dentro del pozo se sentaron cinco hombres ensangrentados y maltratados que el trío de Shinobi de la Hoja reconoció como algunos de los rebeldes que habían incapacitado ese día para rescatar a la princesa. Tanto Hiraiya como Kakashi miraron con temor y Naruto tragó saliva nerviosamente ante lo que Lord Tyrannus tenía reservado para los hombres. ¡Oh oh 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 oh! Mira esto Iruka-kun. Papá está a punto de castigar a esos hombres malos de los que me salvaste hoy. Portlia arrulló, mientras se acurrucaba contra el hombro de Naruto mientras Tyrannus anunciaba con autoridad. Mira, lo que ves ante ti es parte de la escoria rebelde que se atrevió a tener la audacia de atacar la caravana de mi hija hoy. La insolencia que tienen estos vagabundos al atreverse a oponerse a mí y a mi familia no quedará impune. Dime Khan, ¿puede extraer alguna información sobre dónde se esconden sus cohortes? No, mi señor, como puede ver, probamos varios métodos diferentes para hacerlos hablar, pero son una raza obstinada de vagabundos y se niegan a hacerlo. No importa, tendremos la información de dónde se esconden antes de que salga el sol por la mañana. Traiga al otro prisionero. Una puerta al costado del gran salón de banquetes se abrió y dos guardias que agarraban los brazos de una niña desaliñada marcharon hacia Lord Tyrannus y arrojaron al prisionero al suelo frente a él. La niña era una adolescente de estatura promedio con ojos marrones y cabello anaranjado quemado largo hasta la cintura. Su rasgo físico más notable es su figura sorprendentemente curvilínea para una adolescente, especialmente en términos de sus grandes pechos. La niña llevaba el pelo recogido detrás de las orejas con horquillas y su aduendo era el de uno de los sirvientes. Al ver quién era la prisionera, Pordlia se puso de pie y preguntó con confusión. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Michiru, mi asistente personal, ahora está prisionera? Porque Pordlia, querida, es ella quien les dijo a los rebeldes la ruta exacta que tomaría tu caravana al regresar a Tirania. Ahora siéntete y presta atención y quizás aprendas algo. Tyrannus respondió con un tono de voz exigente. Ahora Michiru querida, te ofreceré esto solo una vez. Te perdonaré la vida y las vidas de la muchedumbre inmunda en el pozo detrás de ti, pero solo si me dices dónde se esconden los rebeldes. Tienes exactamente un minuto para decidir. No le digas nada a ese bastardo Michiru, sabes que no cumplirá su palabra y nos dejará vivir. Uno de los hombres en el pozo gritó. No seas tonta, tienes 30 segundos y te puedo asegurar que si no me dices dónde están los rebeldes, esos hombres morirán. Por su parte, Michiru miró a Lord Tyrannus con una mirada decidida y desafiante en su rostro, antes de escupir en el suelo y gritar. No te diré nada, prefiero morir primero. Así que seas estúpida. Cam, si eres tan amable y haces los honores, de hecho usa esa técnica con el fuego por el que eres tan famoso. Me gustaría que nuestros invitados especiales vieran tu talento y habilidades en acción. Cam parecía incómodo mientras sus ojos se lanzaban hacia los tres shinobi de la hoja y dudaba en revelar su técnica a los extraños por temor a que pudieran reconocerla. Sin embargo, sabía que no podía rechazar la solicitud de su amo y señor. De pie y caminando hacia el pozo, miró con desprecio y desdén a los prisioneros antes de hacer algunos signos con las manos y gritar. Gouryu Kan no Jutsu. Técnica del gran fuego del dragón Un momento después, Kan expulsó de su boca cinco bolas de fuego de cabeza de dragón separadas, cada una golpeando a un rebelde en el pozo y encendiendo todo su cuerpo en llamas. Los gritos de agonía provenientes del pozo hicieron que varias de las personas en la habitación se sintieran enfermas del estómago. Aunque era todo lo que Jiraiya, Naruto y Kakashi podían hacer para mantener la compostura y no desatar su furia sobre la gente en la habitación. Pronto los gritos cesaron y solo el hedor a carne humana quemada impregnaba el salón de banquetes. Tiranus tomó un pañuelo y se tapó la nariz y ordenó rápidamente que volvieran a bajar la tapa del pozo. Una vez hecho esto, volvió su atención a Michiru que estaba de rodillas llorando y dijo con una mueca de desprecio. Como puedes ver Michiru, soy un hombre de palabra. Ahora, la única razón por la que no estás muerto con tus compañeros rebeldes es que deseo participar de ese delicioso cuerpo tuyo para mi placer. Así que tienes una segunda oportunidad para salvar tu vida. Haz bien en complacerme esta noche y dime la ubicación de la base rebelde y vivirás para ver el amanecer en la mañana. Porque si no lo haces, te prometo que tu muerte será tan dolorosa como esos tontos detrás de ustedes sufrieron por su ignorancia. Guardias, llévenla y límpienla. Quiero a esta perra fresca cuando me la traigan más tarde esta noche. Mientras Naruto observaba a los guardias arrastrar a Michiru, le lanzó a Jiraiya una mirada suplicante que deseaba desesperadamente salvar a la joven. Sin embargo, el sapo sabio simplemente negó con la cabeza ligeramente y le indicó a Naruto que esperara. Con un suspiro de frustración, Naruto sabía que solo podía esperar un poco antes de que se le acabara la paciencia, mientras se culpaba a sí mismo por las horribles muertes de esos hombres y la difícil situación que enfrentaba Michiru. Mirando a Kakashi, sintió una leve intención asesina proveniente del Hounentuerto que estaba mirando fijamente a Khan. Pero antes de que pudiera preguntar más a su falso hermano, escuchó a Jiraiya anunciar. Lord Tyrannus, le agradezco humildemente por este banquete celebrado en nuestro honor y por el regalo que me ha otorgado a mí y a mi familia. Sin embargo, habíamos viajado bastante antes de tropezar con su tierra y estamos cansados. Si puede por favor disculpe, terminaremos la velada y nos retiraremos al espléndido alojamiento para huéspedes que nos ha proporcionado. Deseo hablar con mis hijos de su muy tentadora oferta de antes. Por supuesto, Anzor-san, tú y tus hijos pueden irse y espero que la conversación con respecto a mi oferta salga bien. Lo discutiremos más mañana porque yo también necesito irme y prepararme para la visita de Michiru más tarde. Tyrannus respondió con aire de suficiencia, con un toque de lujuria en su voz. Mientras Naruto y Kakashi se levantaban para acompañar a Jiraiya de regreso a su habitación, Orlia se levantó de un salto y se agarró al brazo de Naruto antes de susurrar con voz ronca en su oído. Enviaré a un sirviente más tarde esta noche para que te lleve a mi habitación. No te vistas demasiado, no será necesario. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Naruto al escuchar esto y sonrió vacilante a la princesa antes de soltarse de su agarre y moverse para alcanzar a Kakashi y Jiraiya. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el joven descolorido con varios piercings faciales que había estado sentado en el otro extremo de la mesa con Kan se paró frente a él y en un tono de voz bajo amenazó con una mueca de desprecio. Un consejo, mi nombre es Katsuro, hijo de Kan y me mantendría alejado de la princesa, ella será mía y no dejaré que un bufón de un extraño de otra tierra me la quite. Porque si lo intentas, puedo prometer que vivirás para arrepentirte. En primer lugar, Katsuro, no me amenaces ni me cabrees, no te agradaría cuando estoy enojado. Y segundo, no estoy detrás de la princesa, así que ella es toda tuya. Así que retrocede antes de que te lastimen, porque después del día que tuve, estoy listo para lastimar a alguien. Naruto respondió enojado, mirando directamente a los ojos de Katsuro, mientras estaban cara a cara el uno con el otro. Después de un minuto, Katsuro finalmente parpadeó, a lo que Naruto le sonrió al joven antes de pasar a su lado y regresar a su habitación de invitados junto con Hiraiya y Kakashi. Después de regresar a las habitaciones de invitados y Hiraiya había reactivado el jutsu silenciador de sonido, Naruto explotó con rabia. Okami, ese tipo necesita bajar y bajar ahora. ¿Viste a ese monstruo de un señor ordenar la muerte a esos hombres como si estuviera ordenando de un menú? Y no hay forma de que lo deje violar y mata a esa chica, no me importa lo que digas per visaje, tenemos que salvarla. No he dicho nada todavía, Gaki, pero si te sientas, te callas y escuchas. Entonces te diré que vamos a salvar a esa joven y a toda la aldea si podemos. Sin embargo, necesito idear un plan para hacer eso y gritar sin parar no va a ayudar. Hiraiya respondió con autoridad y convicción. Tú, lo dices en serio, pervertido, vamos a salvar a esa chica y a su gente. Sí, lo somos porque es Teror Tiranus, su hija gorda, y todos sus compinches me han cabreado tanto como a ti, hijo. Está bien, es increíble escucharlo, ¿qué hay de ti, Kakashi-sensei? Estoy de acuerdo contigo y con el maestro Hiraiya, pero sea cual sea el plan que se nos ocurra, debemos asegurarnos de que soy yo quien acaba con Kan. Así que lo has descubierto, Kan es Cleve, el antiguo camarada Anbu de tu padre. Hay maestro Hiraiya, su pequeña demostración de usar un jutsu de Katon para masacrar a esos hombres me selló su identidad. Ese jutsu es un jutsu de alto rango B que solo un shinobi de nivel Hounin puede usar. Después de verlo usarlo con tanta facilidad, recordé una vez que mi padre me dijo que Cleve era muy hábil en el uso de los jutsu de Katon y que su habilidad con ellos ocupaba el segundo lugar después del clan Uchiha. Kan es Cleve de eso estoy seguro y vendaré a mi padre, juro por el nombre de Ataque. Entiendo Kakashi, Kan es todo tuyo. Ahora sentémonos y elaboremos un plan para liberar a estas personas de tiranus de una vez por todas. Hiraiya declaró con vehemencia. Suena bien para mí. Naruto exclamó, antes de acurrucarse con su sensei para averiguar como cumplir sus misiones personales para liberar a tiranía. Capítulo 50 Las buenas intenciones de Naruto, parte 2 Michiru lloró en silencio mientras esperaba en su celda a que los guardias la llevaran a Lord Tyrannus para un destino peor que la muerte en lo que a ella respectaba. La joven ya había decidido que la primera oportunidad que viera de suicidarse, aprovecharía la oportunidad para hacerlo en lugar de ser profanada por tiranus. Su corazón, mente y cuerpo pertenecían a Akira, su amiga de la infancia y líder de los rebeldes contra tiranus y sus facciones. El sonido de los cerrojos de la puerta de su celda cobrando vida sacó a Michiru de sus pensamientos. Quizás si el guardia no estaba prestando mucha atención, ella podría agarrar su espada o daga y empalarse a sí misma negando a Lord Tyrannus sus deseos lujuriosos. Sin embargo, antes de que la joven pudiera actuar, se quedó paralizada a medio paso por la sorpresa de quien entró en su celda. No era uno de los guardias del señor, ven conmigo si quieres vivir. Kakashi ordenó en un tono de voz severo, mientras extendía su mano para ayudar a la chica a levantarse del suelo. Michiru estaba asustada e insegura de qué hacer antes de cartanudear con una voz tan valiente como pudo. ¿Por qué debería ir contigo? Eres uno de esos extraños que ayudaron a rescatar a esa perra gorda de Porglia hoy. Si no hubieran aparecido, la rebelión ya la estaría rescatando a Lord Tyrannus mientras hablar. Así que ese era su plan, no muy bien pensado si me preguntas. Kakashi reflexionó para sí mismo antes de responder con un tono de voz áspero. Cometimos un error, uno de los cuales estamos tratando de rectificar, pero no tenemos mucho tiempo. Así que tienes dos opciones. Una, puedo dejarte aquí con el guardia muerto afuera y aún puedes mantener tu amorcita con Lord Tyrannus. O dos, puedes arriesgarte y confiar en que lo que digo es la verdad y que estamos aquí para ayudarte. Tu elección, niña, pero lo haría muy pronto antes de que aparezca otro guardia para comprobar sobre usted o su amigo. Michiru no era tonta y se dio cuenta de que sus opciones eran limitadas en cuanto a qué hacer. En el fondo, sabía que esto podría ser un truco y que este extraño y su familia podrían estar trabajando para Lord Tyrannus para averiguar dónde están Akira y los rebeldes. Por otro lado, si estaba diciendo la verdad y que él y su familia están aquí para ayudar. Entonces podrían ser un poderoso aliado para tener en la revolución y, al menos, si ella iba con él, la salvaría de ser violada por Lord Tyrannus. Decidiendo arriesgarse a que Kakashi estuviera diciendo la verdad, además de salvar su vida y su virtud, Michiru tomó su decisión. Está bien, iré contigo, pero te juro que si intentas algo divertido vivirás para arrepentirte. Kakashi sonrió bajo su máscara ante la audacia y valentía de este joven. Sabía que era una amenaza vacía y que poco o nada podía hacer contra él. Aún así, que ella reuniera el coraje solo para hacer la amenaza contra él impresionó al ninja Copia. Está bien, creo que tu nombre es Michiru, mi nombre es Obito. Ahora puedo sacarte del castillo, pero debes quedarte callada y hacer todo lo que te diga. ¿Entiendes? Un asentimiento de Michiru indicó que lo hizo antes de que la joven preguntara. Obito-san, hay guardias que patrullan la gran muralla exterior que rodea el castillo. También hay un gran contingente que guarda la puerta principal, que es la única entrada al castillo. ¿Cómo se supone que vamos a pasar por ellos? Bueno, lo que pasa con los guardias en el muro, su enfoque está en la aldea y en asegurarse de que nadie intente romper el castillo. Por lo tanto, su atención no estará en alguien tratando de salir como dijiste en la puerta principal en la única entrada o salida. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer, caminar por el muro hacia el pueblo? Chica lista, eso es exactamente lo que estaremos haciendo. Kakashi respondió con frialdad, mientras el rostro de Michiru adquiría una expresión de desconcierto. Poco tiempo después, Kakashi llevaba a Michiru a caballito, mientras agarraba con fuerza al tuerto Hounen y cerraba los ojos con fuerza. La razón de este agarre mortal fue el hecho de que Kakashi estaba caminando verticalmente por la enorme pared exterior enfocando la cantidad justa de chakra en sus pies. Mientras caminaba por la pared cargando a Michiru, Kakashi podía sentir sus amplios pechos presionados firmemente contra su espalda, como pensó para sí mismo. No es un sentimiento desagradable, me recuerda a Kurenai. Desafortunadamente, cuando la mente de Kakashi se desvió hacia los pensamientos de la belleza morena oscura en la aldea de Leaz, su enfoque vaciló y se resbaló en la pared, lo que lo hizo saltar los últimos 30 pies hacia el suelo. Al aterrizar, Michiru lo reprendió en silencio por el aterrizaje brusco antes de que Kakashi la callara con un comentario moraz. Es mejor un aterrizaje brusco que estar con Lord Tyrannus ahora mismo, ¿no crees? El rostro de Michiru se puso pálido, cuando se dio cuenta de que el extraño de cabello plateado tenía razón. Tomando un momento para calmarse, luego escuchó a Kakashi preguntar. Está bien, tenemos que llevarte con tus amigos rebeldes lo antes posible, para poder charlar con ellos. ¿Qué camino debemos tomar? Michiru mordió el labio inferior con aprensión e interiormente debatió si debería o no intentar escapar ahora que estaba fuera del castillo. Todavía no estaba 100% segura de si su supuesto rescate era solo un truco para usarla como cebo y capturar a Akira y los demás para Lord Tyrannus. Kakashi, sintiendo su vacilación, habló una vez más. Tienes que confiar en mí, Michiru. Te juro que esto no es una trampa para los rebeldes. Todo lo que mi familia y yo queremos hacer es deponer a Tyrannus y ayudarte a recuperar tu tierra. Te lo prometo, nada malo les va a pasar a tus amigos cuando me lleves a donde están. Después de un momento, Michiru asintió con la cabeza en afirmación y comenzó a guiar a Kakashi por las oscuras calles y callejones de Tyrannia. Mientras se abrían paso por la aldea, los pensamientos de Kakashi se centraron en Naruto. Espero que Naruto esté bien. A decir verdad, tiene el peor trato de este plan para derrocar a Tyrannus. Sé que seguramente no querría hacerlo, eso es seguro. Vamos Hidrukakun, quiero divertirme un poco, deja de jugar duro. La princesa Portlia chilló de alegría, mientras perseguía a un Naruto ahora sin camisa por su habitación, los restos de la ropa todavía apretaban en sus manos regordetas después de haberla arrancado de su cuerpo. Por favor, Portlia, ¿no podemos beber y hablar un poco primero? Naruto gritó por miedo y desesperación. No te traje a mi habitación para hablar Hidrukakun. Portlia declaró lujuriosamente, mientras golpeaba los pantalones de Naruto. Un trago, realmente necesito un trago antes de que hagamos algo mi deslumbrante princesa. Naruto tartanudeó, cuando sintió que un poco de bilis subía a su boca por su cumplido. Opo, muy bien, supongo que una bebida no hace daño para ayudar a aflojar las cosas, el bar está ahí. Naruto exhaló un suspiro de alivio, mientras se dirigía a la barra y comenzaba a mezclar algunas bebidas. Sin embargo, un pensamiento lleno de ansiedad todavía atormentaba su mente mientras trabajaba. Esto tuvo un mejor trabajo pervertido sabio. Flashback dos horas. Ok, entonces Kakashi se encargará de rescatar a la niña y luego hacer contacto con los rebeldes. Y tú, Naruto, mantendrás a la princesa ocupada durante la noche, mientras él hace esto. Ayudará a eliminar cualquier sospecha de que tuviéramos algo que ver. En las chicas se escapan. ¿Cómo se supone que voy a mantener a su pervertido sabio ocupado? Bueno, ya que te invitó a su habitación y tenemos una idea bastante clara de lo que quiere de ti. La forma más fácil y sin riesgos de mantenerla ocupada sería U, dormir con ella. Una mirada de horror abyecto se extendió por el rostro de Naruto y tanto Jiraiya como Kakashi sabían que una explosión era inminente por parte de su joven alumno. No se sintieron decepcionados. ¿Estás loca? No hay manera de que vaya de dormir con ese cerdo de princesa Ruby, bloqueado y descubierto. Me mataría más pronto que hacer eso. Cálmate Naruto, sé que la princesa no es la mujer más atractiva que hay. Fue solo un pensamiento y sería la forma más segura de mantenerla ocupada. Dijo Kakashi en un tono de voz relajado. Bueno, no me importa si es la forma más segura, piensa en otra cosa. Además, no importa si parece un cerdo o una diosa, no voy a engañar a Inata al final de la historia. HMMM, estás poniendo las cosas difíciles, chico, pero después de ver a Portlia yo mismo, no puedo culparte por negarte. Sin embargo, tengo un medio por el cual la princesa pensará que te acostaste con ella sin tener que hacerlo. Hiraiya comentó en comprensión. ¿Qué quieres decir pervisaje? Lo que quiero decir es esto. El sabio sapo declaró antes de sacar un vial de su bolsillo y sostenerlo en el aire para que Naruto y Kakashi lo vieran. ¿Qué es eso? Lo que es niño es algo que Tsunade cocinó hace varios años. Es un híbrido de una droga llamada Amital de Sodio. Por lo general, uno tendría que inyectar la droga directamente en el torrente sanguíneo de una persona para que funcione. Sin embargo, gracias a la reina de elixires, pudo desarrollar una versión donde se puede ingerir. ¿Qué hace esta droga, maestro Hiraiya? Básicamente, Kakashi, si le das esto a alguien, lo pondrá en un estado de trance en el que será muy susceptible a las sugerencias. Entonces, ¿cómo se supone que esta droga va a Tsunade? ¿Me ayudará con la princesa gorda? ¿Te ayudará a que te guste esto, Naruto? Le deslizas a Porglia la droga en una bebida y poco después ella caerá en un estado mental hipnótico semiconsciente. En ese punto, colocarás la sugerencia de que ha tenido la experiencia sexual más increíble de todas. Su vida durmiendo contigo, aunque no lo hiciste, pero ella creerá completamente que lo hiciste cuando se despierte por la mañana. Todo lo que tienes que hacer son algunas modificaciones menores para ayudar a reforzar esa creencia cuando se despierte y la princesa no se enterará. ¿Qué alteraciones menores? Preguntó Naruto con cautela, mientras levantaba una ceja hacia Hiraiya. Bueno, tendrás que desnudarla y poner a Porglia en su cama. Uh, está bien, eso no suena muy atractivo, pero es mejor que tener que dormir con ella, así que supongo que puedo hacer eso. Un, eso no es todo niño, también tendrás que, desnudarte y dormir junto a ella. ¿Qué? ¿Por qué tengo que desnudarme también? Porque, la sugerencia hipnótica que le diste la noche anterior no tendrá sentido a la mañana siguiente si se despierta junto a un Gaki completamente vestido. Oh hombre, no sé si puedo hacer eso. Naruto, como Shinobi, sabes que de vez en cuando somos llamados a hacer cosas que no queremos o no queremos hacer, pero tenemos que hacerlo. Al desnudarte, todo lo que estás haciendo es ayudar a fortalecer la ilusión en Porglia. Piensa que ustedes dos durmieron juntos. Y como dijiste antes, es mejor que tener sexo con ella. Kakashi declaró a su estudiante con problemas. Tomándose unos minutos para reflexionar sobre las palabras de Hounin de cabello plateado, Naruto exhaló un suspiro de cansancio y dijo. Tienes razón Kakashi-sensei, solo espero no quedarme ciego al ver eso, esa cosa desnuda. Me temo que tendrás que arriesgarte. Kakashi responde sarcásticamente. Genial simplemente genial. Fin de flashback. Después de que Naruto terminó de disolver la droga de Tsunade en la bebida de Porglia, le entregó el brebaje a la princesa, quien se lo metió en la garganta como un marinero de un trago. Sabiendo que necesitaba más tiempo para que la droga hiciera efecto después de notar el brillo perverso en los ojos de Porglia mientras lo miraba con avidez. Naruto rápidamente se dejó caer sobre una rodilla y colocó una mano en su pecho, mientras balanceaba su otro brazo frente a él en un movimiento amplio, preguntó. Princesa, antes de que comencemos con lo que estoy seguro que será la mejor noche de mi vida. Por favor, siéntese y déjeme describirle lo hermosa y especial que realmente es. Porglia se rió de alegría y su vanidad se apoderó de ella, ya que siempre estaba ansiosa por escuchar a alguien decirle lo hermosa y maravillosa que es una chica. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, Naruto se lanzó a la diatriba romántica más repugnante que podía recordar al leer uno de los libros de Jiraiya. Después de un rato, Naruto notó que la cara de Porglia había adquirido un aspecto vidrioso y sus ojos estaban medio cerrados y apenas abiertos. Gritando tentativamente su nombre y sin obtener respuesta, Naruto exhaló un suspiro de agradecimiento y pensó para sí mismo. Gracias a Kami Baab-chan, la droga finalmente entró en acción. Me estaba quedando sin mentiras para decirle a este cerdo. Naruto luego se puso a colocar la sugerencia hipnótica en la mente de Porglia y cuando la princesa asintió con la cabeza al comprender, la puso a dormir por completo. Una vez hecho esto, Naruto conjuró varios clones de sombras y les ordenó que desnudaran a la princesa y la colocaran en la cama. Todos los clones se negaron a hacer esto una vez que vieron a Porglia, pero Naruto rápidamente y enojado les recordó quién era el jefe y ellos obedecieron a regañadientes. Fueron necesarios cuatro de ellos para llevar a la princesa a su cama, pero una vez que lo lograron, se sintieron más agradecidos cuando Naruto los dispersó. El rubio Shinobi luego se quitó la ropa y con temor se metió bajo las sábanas con Porglia. Naruto se puso la sábana con fuerza hasta la garganta y se estremeció cuando la princesa comenzó a roncar, como pensó para sí mismo. Estúpido sabio pervertido, ¿cómo termina con la tarea más fácil de llevar a cabo de este plan? Flashback dos horas. Muy bien, Kakashi-sensei rescata a la chica y se engancha con los rebeldes, mientras yo mantengo ocupada a la princesa. Entonces, ¿qué vas a hacer durante todo este sabio pervertido? Bueno, chico, cuando Tiranus descubra que la chica se ha escapado de alguna manera, sospechará que tuvimos algo que ver con eso, ya que lo único diferente en su seguridad es nuestra presencia. Estoy bastante seguro de que nos tienen bajo vigilancia. Así que tenemos que engañarlos haciéndoles creer que Kakashi y yo hemos pasado toda la noche en nuestras habitaciones. Serás descubierto con la princesa, así que tu coartada será sólida como una roca. Así que dependerá de mí establecer nuestra coartada. ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a crear un clon de sombra y luego convertirlo en una réplica de Kakashi. Luego voy a dejar caer el jutsu silenciador de sonido y su señoría y sus compinches escucharán una conversación centelleante entre Kakashi y yo con respecto a Tiranus ofrezcanos quedarnos en tirania y unirnos a sus fuerzas. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre su papel en este plan? No tengo ninguna pregunta, pervertido. Solo tengo una pregunta maestro Jiraiya, ¿esto va a funcionar? No lo sé Kakashi, pero es la mejor oportunidad que tenemos ahora. Todo lo que podemos hacer desde este punto es rezarle a Kami para que funcione. Fin de flashback. Había tomado casi una hora, pero Michiru y Kakashi se las habían arreglado para evitar las patrullas itinerantes en la aldea y finalmente habían llegado a su destino. Agachándose en un callejón sórdido, la pareja se dirigió a una escalera de madera podrida que conducía hacia la puerta del sótano de un subnivel de un edificio en ruinas y en ruinas. Michiru llamó a la puerta con un patrón específico, mientras Kakashi permanecía en las sombras y un momento después un plato pegado en el centro superior de la puerta se deslizó y un par de ojos oscuros se quedaron mirando quien estaba llamando. El plato se cerró rápidamente y se pudo escuchar un crujido desde el interior de la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió de par en par y Michiru se vio envuelta en un abrazo lloroso de su verdadero amor, Akira. La joven devolvió el abrazo con igual fervor mientras ambos lloraban lágrimas de alegría en el hombro del otro. Akira hizo pasar a Michiru al interior y Kakashi rápidamente salió de las sombras y lo siguió. Una vez dentro de la puerta, un hombre gritó e intentó apuñalar a Kakashi con un cuchillo de carnicero. Michiru nos ha traicionado, ha traído al enemigo. Kakashi desató un rápido taijutsu en la muñeca desarmando a su atacante seguido rápidamente por un golpe con la palma en su pecho, lo que envió al hombre tambaleándose hacia atrás y chocando contra una mesa y sillas. Usando su pie, Kakashi cerró la puerta detrás de él y miró alrededor de la habitación a la gente en ella y pensó para sí mismo. Niños, todos son niños. Tiranus y Cleve se lo pasarán en grande despachándolos. Mientras Kakashi observaba a varios de los jóvenes blandir armas rudimentarias como garrotes improvisados, cuchillos e implementos agrícolas como guadañas y orcas hacia él. Solo confirmó su pensamiento original de que Tiranus y sus fuerzas los matarían si se encontraban en combate abierto. Justo cuando los rebeldes estaban a punto de atacar a Kakashi, sonó un grito. Detente, él no es el enemigo. ¿Cómo puedes decir eso, Mechiru-chan? Es uno de los hombres que salvó a Porli al día de hoy. Akira cuestionó con confusión a su verdadero amor. Sé que él es Akira, mi amor, pero también es el hombre que me salvó esta noche. Si no fuera por él, iba a ser violada y probablemente asesinada por Lord Tiranus. ¿Quiere ayudarnos? Por favor solo escucha a lo que tiene que decir antes de hacer nada. Al mirar a los ojos suplicantes de su novia, Akira decidió que si lo que dice es cierto, al menos le debe al extraño tanto para escuchar lo que tiene que decir por salvar la vida y la virtud de Mechiru. Escucharé lo que tiene que decir desde que te salvó. Akira, no puedes. Tenemos que matar a este tipo y luego salir de aquí. Tiranus y sus guardias probablemente estén de camino aquí para matarnos en cualquier momento. Uno de los hombres gritó en protesta. Sin embargo, antes de que alguien más pudiera decir algo, el sonido de un millar de pájaros gorjeando llenó el aire. Todos miraron a Kakashi, cuyo brazo y mano habían sido envueltos por una fuerza eléctrica. Levantando sus armas con miedo, Kakashi arremetió y extendió su brazo en un amplio arco, mientras Suchidori cortaba los mangos del armamento crudo como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Mientras los ahora inútiles armamentos caían al suelo o alrededor de sus pies, Kakashi gruñó con una voz llena de determinación y autoridad. Como pueden ver, ni Lord Tiranus ni sus hombres necesitan estar aquí, ya que podría matarlos a todos ahora y ninguno de ustedes podría detenerme, pero no es por eso que estoy aquí. Estoy aquí para ayudar derriban a Tiranus y recuperan su tierra natal para ustedes, pero tienen que confiar en mí y escuchar lo que tengo que decir. Al darse cuenta de que este extraño de cabello plateado lo superó, todas las personas volvieron la mirada hacia Akira como si le preguntaran en silencio qué deberían hacer. Por su parte, Akira dio un paso adelante valientemente como un verdadero líder y dijo, mientras Kakashi desactivaba su infame Jutsu. Muy bien señor, digamos que le creo y que está aquí para ayudarnos. Eso no explica por qué usted y ese chico rubio nos impidieron capturar a la princesa y rescatarla a su padre Lord Tiranus. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Obito y ese chico rubio que mencionaste es mi hermano pequeño Iruka. No queríamos arruinar tu pequeña travesura de secuestro. Mi hermano y yo, junto con nuestro padre, somos extraños en tu tierra y simplemente tropezó por accidente con la caravana de Porlia siendo atacada. ¿De dónde venimos normalmente cuando una caravana es atacada es por ladrones y bandidos? Así que nuestro instinto natural fue tratar de ayudar. Fue sólo más tarde después de ver la avaricia y crueldad de tu Lord Tiranus, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error. Un error que deseamos rectificar ofreciéndole nuestra ayuda para deponer a Tiranus y sus fuerzas. Un manto de silencio llenó el sucio y lúgubre sótano, mientras todos reflexionaban sobre lo que Kakashi acababa de decir. Si fuera cierto, al menos este extraño de un solo ojo sería un poderoso aliado contra Lord Tiranus. Y si su hermano y su padre eran tan fuertes y hábiles como él, entonces los rebeldes se sentían mucho mejor acerca de sus posibilidades de ganar. Casi todos en la sala miraron a Kakashi y asintieron con la cabeza en señal de aprobación antes de volver una vez más su atención a Akira, quien reconoció. Te creo Obito-san. Creo que quieres ayudarnos. Tiranus y sus guardias no han entrado por la puerta y, como has dicho, podrías matarnos a todos ahora mismo, pero no lo has hecho. Salvo la vida de mi más bella amor, Michiru-chan, así que estoy en deuda contigo por eso. ¿Cómo te propones ayudarnos? Perdimos nuestra única oportunidad de tener alguna influencia contra Tiranus cuando no pudimos capturar a su hija hoy. Deberías estar agradecido de que haya fallado. He conocido a muchos hombres como Tiranus en mi vida e incluso si pensara que pagaría un rescate por el regreso a salvo de su hija. Sé que habría pasado cada hora de vigilia cazando todos después, por lo que él consideraría un insulto por atreverse a atacarlo a él y a su familia. Kakashi declaró en términos inequívocos. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? No tenemos la mano de obra para enfrentar a Tiranus y sus fuerzas directamente. Akira exclamó con frustración. ¿Cuántas personas pueden reunir para luchar contra su señoría? Kakashi preguntó con curiosidad. Puedo reunir a unas 40 personas, pero Tiranus tiene 5 veces ese número. Una proporción de 5 a 1, eso es más problemático, como diría Shikaku. Kakashi reflexionó antes de preguntar. ¿Qué hay de las armas, el tipo y cuántas tienes? No tenemos mucho Obito-san, y en cuanto al tipo, es justo lo que viste aquí que podemos crear nosotros mismos. Muy pocos hombres e incluso menos armamento de calidad, esto es cada vez mejor. Kakashi pensó sarcásticamente para sí mismo. Pero incluso si tuviéramos los hombres y las armas, todavía no importaría. No tenemos forma de entrar. El castillo Tiranus es como una fortaleza con una sola entrada y una salida. A menos que puedas atraparnos a todos. De la misma manera que tú y Michiru salieron. Desafortunadamente, ese método no funcionaría para intentar entrar al castillo. Kakashi respondió solemnemente. Ahí, hay una forma en la cocina para entrar al castillo de Akira, pero siempre lo descartamos porque haríamos demasiado ruido al entrar y los guardias estarían sobre nosotros en poco tiempo. Pero después de ver el poder, ¿este tipo podría cortar la rejilla en un instante y no alertar a los guardias? Uno de los rebeldes tartanudeó vacilante. ¿A qué le habla de Akira? Kakashi cuestionó con curiosidad. Habla de un pozo vertical en la cocina que conduce directamente a la línea principal de alcantarillado del castillo. Tiene aproximadamente un metro de diámetro y los sirvientes del castillo lo usan para tirar basura en el alcantarillado. Es lo suficientemente grande como para que una persona pueda trepar el eje, pero hay una rejilla de acero pesado que lo cubre. A alguien le llevaría varias horas cortar la rejilla y sería ruidoso, lo que seguramente alertaría a alguien de nuestra presencia. Por eso nunca lo hemos usado antes. Kakashi pensó en esto por un momento y pronto se dio cuenta de que este sería un punto de entrada perfecto, ya que confiaba en que habría pocos guardias en los subniveles del castillo. Si pudiera coordinar un tiempo específico para encontrarse con Akira y sus hombres en ese eje, su chidori haría un trabajo rápido en esa rejilla de acero y los rebeldes podrían entrar rápidamente. Volviéndose hacia Akira, declaró con voz confiada. Tu hombre está en lo cierto, podría atravesar esa rejilla en poco tiempo y permitir que tú y tus hombres entren al castillo. Solo necesitamos encontrar el momento perfecto para lanzar este ataque. Dime, Akira, ¿qué tan rápido puede movilizar a sus hombres si lo llamo? Yo diría que un mínimo de dos horas, una hora para reunir a mis hombres y otra hora para llegar a la línea de alcantarillado y llegar al pozo. Eso será suficiente, diles a tus hombres que se preparen y me pondré en contacto contigo cuando estemos listos dentro del castillo. Yo diría que esperamos lanzar tu ataque dentro de los próximos días. Solo espero que tú y tus rebeldes estén listos. Porque una vez que estás dentro del castillo no hay vuelta atrás. Estaremos listos Obito-san, te lo prometo, pero ¿cómo vas a poder contactarnos? Un pequeño amigo mío se encargará de eso. Kakashi luego se mordió el pulgar para manchar un poco de sangre su mano antes de golpear su palma contra el suelo del sótano y gritar. Kuchillos en ojutsu. Técnica de invocación. Cuando el humo de la convocatoria de Kakashi desapareció, de pie frente al Hounentuerto había un pequeño perro Pug de color marrón claro con ojos caídos y una lengua aguda e ingeniosa, que miró hacia arriba y dijo. ¿Qué pasa Kakashi? Pakun, necesito que te familiarices con el olor de este joven. En el próximo día más o menos voy a necesitar que lo rastreas y le des un mensaje que tengo para él. ¿Qué hay para mí ahí dentro? Solo hazlo Pakun y te prometo que te traeré a ti y al resto de la manada algunas golosinas para perros en el próximo pueblo al que lleguemos. Está bien, tienes un trato. Pakun gruñó con irritación, pero aceptó el trato, cerró los ojos y comenzó a olfatear el aire alrededor de Akira. Después de un minuto de esto, sus ojos se abrieron de par en par y exclamó. Lo tengo. Mientras Kakashi veía a Pakun desaparecer en una bocanada de humo, miró hacia arriba y vio a Akira y al resto de la gente en la habitación mirando con los ojos muy abiertos el lugar donde el canino había estado sentado en total shock al presenciar a un perro que hablaba. Aclarándose la garganta para llamar la atención de Akira, Kakashi declaró y preguntó. Ejem, está bien Akira, cuando Pakun encuentre y te entregue mi mensaje, síguelo exactamente al pie de la letra. Sin desviaciones o el plan completo fallará. ¿Entiendes? Entiendo, Obito-san, seguiremos tus órdenes exactamente como tú las órdenes. Bien, ahora tengo que volver al castillo. Estoy seguro de que si la alarma no ha sonado ya con respecto a la fuga de Michiru, pronto lo será. Gracias por todo Obito-san y por favor ten cuidado al regresar a ese infierno. Michiru declaró agradecida y preocupada. Arigato Michiru. Kakashi respondió, antes de desaparecer en una nube de humo. Un fuerte golpe en la puerta de su dormitorio interrumpió los preparativos de Lord Tyrannus para sus escapadas nocturnas con la asultuosa Michiru. Gruñendo de irritación, Tyrannus abrió la puerta y gritó. ¿Cuál es el significado de este? Mi, mis disculpas Lord Tyrannus, pero sabía que querría ser informado de esto de inmediato. El guardia asignado para vigilar a la prisionera Michiru fue encontrado muerto en su celda. Tampoco había señales de la joven en ningún lado y después una búsqueda rápida que de alguna manera se ha escapado de mi señor. ¿Qué dónde está Kang? ¿Qué está haciendo al respecto? Mi señor, fue el comandante Kang quien me envió para informarle de la situación, señor. ¿Dónde está Kang ahora? El comandante Kang está en el centro de seguridad y vigilancia mientras hablamos, mi señor. Llévame con él en esta instancia. Unos minutos más tarde, Lord Tyrannus irrumpió en el centro de seguridad y vigilancia y ordenó en voz alta con autoridad. ¿Kan, cuál es el significado de esto? ¿Cómo escapó la chica? ¿No sabemos mi señor? Todo lo que sabemos es que el hombre que la custodiaba fue descubierto dentro de su celda con el cuello roto. Y a juzgar por la precisión del golpe mortal, quienquiera que lo mató era un experto. ¿Qué hay de los extraños, Anzó y sus hijos? Eso fue lo primero que pensé, ya que su presencia es lo único exclusivo de la estricta seguridad que mantenemos aquí en el castillo. Sin embargo, los hemos tenido bajo vigilancia toda la noche y no han salido de su habitación. Solo han estado discutiendo su oferta mi señor para que se queden, escuche que puede escucharlos. Kang respondió, mientras encendía un interruptor a un altavoz. No sé papá, ¿qué pasa con mamá? ¿Crees que querrá mudarse tan lejos de nuestra tierra natal? Déjame a tu madre, Obito, la convenceré. Quiero decir, en casa no somos más que simples comerciantes que luchan todos los días solo para sobrevivir. Pero aquí, gracias a la más gentil oferta de Lord Tyrannus, podemos vivir nuestras vidas como hombres de importancia, hombres de sustancia. ¿Pero qué hay de Iruka, no debería estar aquí para discutir esto también? Ja, 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 dudo que tengamos que convencer a tu hermano pequeño de que se quede. Creo que a la princesa le ha tomado cariño Iruka y creo que él también está un poco enamorado de ella. Kang apagó el altavoz y le comentó a su señoría. Parece que la familia Anzo está lista y dispuesta a unirse a sus fuerzas, mi señor. Quizás, pero solo escuché las voces de Anzo y su hijo mayor Obito, ¿dónde está el hijo menor Iruka? Uh, bueno, verá mi señor, la princesa envió a buscar al joven Iruka hace unas horas a su dormitorio y él ha estado allí desde entonces. ¿Estás seguro de esto? Puse un guardia fuera de su habitación y él informó que nadie se había ido en toda la noche. Llévame a su habitación, deseo verlo por mí mismo. Unos minutos después, Naruto sintió una firma de chakra de alto nivel dirigiéndose hacia la habitación de Porglia. Maldiciéndose a sí mismo por lo que estaba a punto de hacer. La rubia Shinobi se acurrucó contra el enorme cuerpo de la princesa y pasó un brazo alrededor de su torso para acercarla a él. Un momento después, la puerta del dormitorio se abrió silenciosamente y Tiranus miró dentro de la habitación para ver a su hija dormida con una gran sonrisa en su rostro y envuelta en los brazos del hijo menor de Anzo, Iruka, quien también estaba dormido. Una sonrisa irónica se extendió por su rostro, ya que estaba complacido de que su hija saliera y tomara lo que quería tal como él le había enseñado. Teniendo cuidado de cerrar la puerta sin molestarlos, Lord Tiranus se volvió hacia Khan y comentó con alegría. Parece que mi hija ha hecho una amiga especial esta noche y, a juzgar por la sonrisa en su rostro, está muy contenta por eso. Esto no es un buen augurio para su hijo Khan, ya que parece que ahora tiene algo de competencia por la mano de Porglia. Es lo que es mi señor Ikatsuro simplemente tendrá que redoblar sus esfuerzos para ganarse el corazón y la mano de Porglia en matrimonio. Bueno, ya basta de mi hija, quiero que encuentren a esa zorra de Michiru y me la traigan de inmediato. Como ordene a mi señor, buscaremos en el castillo de arriba a abajo hasta que la encuentren. Mira que lo haces. Tiranus escupió enojado, antes de marchar hacia su dormitorio. Mientras Khan veía a su señoría irse, volvió su atención a la familia Anzo y pensó para sí mismo con enojada frustración. Esta maldita familia Anzo está demostrando ser una molestia para mis planes. No tengo pruebas, pero estoy seguro de que están detrás de la fuga del prisionero. Voy a necesitar vigilarlos de cerca, especialmente al que se llama Obito. Todavía no sé si Obito es el legado de Sakumo o no, pero si lo es, supongo que tendré que terminar personalmente con la línea del clan ataque de una vez por todas. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte indicando el comienzo de un nuevo día, tanto Hiraiya como Kakashi fueron despertados por Naruto regresando a las habitaciones de invitados. La mirada fantasmal y osca que tenía en su rostro envió un escalofrío por ambas espinas. El joven rubio normalmente bullicioso no dijo nada mientras tropezaba hacia el baño más cercano y cerraba la puerta detrás de él. Un momento después, los sonidos de alguien vomitando llenaron el aire, antes de que se abriera una ducha dentro del baño. Antes de que Hiraiya y Kakashi pudieran investigar la mentalidad actual de Naruto, su mayordomo privado entró en la habitación e informó al sapo sabio que Lord Tyrannus deseaba hablar con él de inmediato. Aproximadamente una hora después, Naruto finalmente salió del baño y Kakashi casi se cae al suelo al ver a su alumno. Para ver, la piel de Naruto ahora estaba teñida de un tono rosado profundo, ya que parecía que el joven se había quitado varias capas de piel de su cuerpo. También todavía tenía una mirada muy malhumorada y cenicienta en su rostro, mientras se sentaba en silencio en la sala de estar principal. Kakashi estaba realmente preocupado por el bienestar de Naruto y preguntó. Naruto, ¿estás bien? ¿Todo salió bien con Pordlia anoche? Naruto se giró para mirar a su sensei y con ojos fríos y muertos pareció mirar fijamente al alma del Kopinin, como declaró con una voz monótona. Nunca me vuelvas a preguntar sobre anoche. Ok, eso no es demasiado espeluznante. Kakashi pensó con sarcasmo. ¿Dónde está el sabio pervertido? Un, bueno, mientras estabas en el baño, Lord Tyrannus envió un mensaje de que quería hablar con él de inmediato. Espero que regrese pronto. Como si fuera una señal, la puerta de las habitaciones de invitados se abrió y el sapo sabio entró con una sonrisa en su rostro. Al ver a Naruto, Hiraiya se acercó a él y juguetonamente lo golpeó en la espalda mientras decía con admiración. ¿Hiciste un buen trabajo anoche, chico? Aparentemente, la princesa está absolutamente loca contigo según su padre. Naruto miró hacia arriba con los mismos ojos muertos que había visto Kakashi, lo que hizo que Hiraiya retrocediera con aprensión. Volviéndose hacia Kakashi, susurró alarmado. ¿Cuánto tiempo ha estado así? No lo sé, acaba de salir del baño justo antes de que tú llegaras. Puedo decir que no mencionaría anoche a su alrededor, ya que parece haberlo afectado mucho. Maldita sea, bueno, supongo que eso significa que tendremos que llevarlo de regreso a la habitación, tan pronto como Lord Tyrannus haga su anuncio en el desayuno esta mañana o de lo contrario podría perderlo. Ayuda al pequeño Gaki a vestirse porque tenemos que asistir eso en unos 15 minutos. ¿Qué anuncio va a hacer Tyrannus? Un, es mejor que lo escuches con Naruto. Hiraíya respondió vacilante, haciendo que Kakashi se preguntara de qué habían hablado el sapo sabio y Tyrannus. Poco tiempo después, el trío de Leav Shinobi estaba sentado, como lo estaban la noche anterior durante la celebración. La única diferencia era que Hiraíya ahora se sentaba junto a Naruto en un lado y Kakashi en el otro. Naruto estaba realmente agradecido por esto, ya que vio a Porlia sentada junto a su padre en la cabecera de la mesa. Cuando el desayuno llegaba a su fin, Lord Tyrannus se puso de pie, lo que inmediatamente silenció la habitación y anunció para que todos lo escucharan. Me gustaría hacer un anuncio. Hice un arreglo con nuestro invitado Azosan con respecto a nuestras dos familias que ambos hemos acordado. Así que esta noche tendremos una gran celebración en honor al compromiso de mi adorable hija Koniruka, San en santo matrimonio. Deseo proponer un brindis y espero que su matrimonio sea largo y fructífero, que engendrará muchos herederos para el futuro de tirania. Naruto estaba comiendo una tostada cuando Tyrannus hizo su anuncio y pasó un momento antes de que el joven entendiera completamente lo que acababa de decir. Naruto miró con los ojos muy abiertos en pánico y estaba a punto de gritar su protesta, pero la tostada se atascó en su garganta y lo ahogó. Al ver que Naruto estaba a punto de explotar tanto literal como figurativamente, Hiraíya y Kakashi rápidamente llevaron al joven rubio de regreso a su habitación. Y cuando Naruto finalmente se había tragado el pan ofensivo, saltó hacia Hiraíya con el asesinato en sus ojos y comenzó a estrangular a San mientras gritaba. ¿Casado? ¿Casado? No me voy a casar con la princesa y eso es definitivo. No me importa el trato que has hecho con Tyrannus, Pervi sabio de espaldas. Se necesitó toda la fuerza de Kakashi para sacar a Naruto de Hiraíya y mantenerlo a raya, mientras el sapo sabio intentaba recuperarse. Nar, Naruto, está sacando conclusiones apresuradas. La única razón por la que acepté la propuesta de matrimonio de Lord Tyrannus entre tú y su hija es que nos brinda la oportunidad perfecta para derrotarlo esta noche durante la celebración del compromiso. Ahora, si te calmas un momento, te lo explicaré todo. Hiraíya escupió con voz ahogada. Después de un minuto, Naruto finalmente se calmó y Kakashi disminuyó su control sobre el joven, cuando escuchó a su pupila rubia decir fríamente. Muy bien, tienes un minuto para explicar todo y luego decidiré si voy a matarte o no pervertido. Solo escucha Gati, todo tendrá sentido cuando termine. Es mejor por tu bien. Bien, ahora para hacerte saber que Kakashi logró rescatar a la niña y luego hacer contacto con los rebeldes. Desafortunadamente, el número de rebeldes es bastante pequeño y prácticamente no tienen armas a su disposición. Eso suena mal, pero no veo cómo me va a ayudar el casarme con esa princesa cerdo. Solo escucha, no necesitamos que te cases con la princesa, tu compromiso con ella fue la razón justa para que Tyrannus organizara una fiesta para celebrarlo. Lo que íbamos a hacer es aumentar la comida y la bebida de los guardias esta noche. Para ayudar e incapacitarlos, mientras Kakashi lleva a los rebeldes al castillo desde abajo. Una vez que los rebeldes estén aquí, debería ser bastante fácil deshacerse de todos los guardias con su ayuda, dejándonos a los tres a cargo de Tyrannus, Kan y su hijo nosotros mismos. Y una vez hecho esto, Tyrannia y su gente finalmente serán libres. Eso es lo que querías, ¿no es Naruto? El ceño que Naruto había estado dirigiendo a Jiria ya finalmente disminuyó, mientras escuchaba lo que el viejo Sanin había planeado. Era un plan arriesgado, pero Naruto se dio cuenta de que esta podría ser su mejor oportunidad para lograr su objetivo de liberar a estas personas del dominio de Tyrannus. Exhalando un profundo suspiro, el joven rubio miró a sus maestros y preguntó. ¿Crees que podemos ganar? No lo sé, Naruto. Mucho de eso depende de dos factores clave. Uno, no ser atrapado agregando comida y bebida, y segundo que yo pueda llevar a todos los rebeldes al interior del castillo sin ser descubiertos. Si podemos lograr esas dos cosas, entonces creo que tenemos una buena oportunidad de ganar. Muy bien, repasemos todo lo que tenemos que hacer en detalle para esta noche, para que no haya errores por parte de nadie en el plan. Porque si alguno de nosotros comete un error, entonces se terminará el juego para todos. Nosotros. Hiraiya dijo sin rodeos. La fiesta estaba en pleno apogeo esa noche, ya que todos parecían deleitarse con la noticia del compromiso de Portlia. Todos excepto Katsuro, que estaba en una esquina del gran salón y miraba con dagas a Naruto a través de la habitación. El rubio Hinchuriki ignoró al joven celoso, ya que tenía otros asuntos en mente. Aparte de tener que pasar la noche atados al brazo de Portlia, mientras deambulaban aceptando comentarios de felicitación de varias personas en la habitación, Naruto sabía que el momento de atacar se acercaba rápidamente. Sin embargo, uno de los beneficios de ser el prometido de la princesa era que le había proporcionado a él, a Hiraiya y a Kakashi un recorrido por el castillo ese mismo día con ella. Y la gira improvisada del castillo de Portlia era exactamente lo que necesitaban, ya que les permitió familiarizarse con su entorno y donde estaban apostados los guardias. Incluso pudieron ver el área de la cocina, una de las habitaciones favoritas de Portlia que les informaron, lo que no sorprendió a ninguno de sus invitados y Kakashi pudo ubicar el pozo donde llevaría a Akira y sus rebeldes. Hiraiya también había aprovechado la oportunidad para mezclar con la comida y bebida de los guardias una droga llamada Amogel. Era un pequeño brebaje que Tsunade había creado hace varios años para tratar los síntomas del exceso de ácido estomacal, como malestar estomacal, acidez e indigestión ácida. Sin embargo, si uno tomaba una sobredosis de la droga, causaba un efecto secundario desagradable, estreñimiento severo. Era bastante pasada la medianoche cuando la fiesta finalmente terminó y la mayoría de la gente se fue a la cama. Portlia había intentado que Naruto se acostara con ella, ya que quería una nueva actuación de la noche anterior. Afortunadamente, la rubia Shinobi pudo convencerla de que esperara hasta que se casaran, ya que sería mucho más especial. Justo cuando Naruto estaba a punto de regresar a su habitación de invitados, de repente fue golpeado con una enorme cantidad de intención asesina. Mirando al otro lado del gran salón, vio a Katsuro en el otro extremo mirándolo ferozmente antes de hablar con una voz llena de rabia. Te dije que te mantuvieras alejado de la princesa o vivirías para arrepentirte, pero simplemente no me escuchaste. Ahora voy a tener que eliminarte porque no dejaré que tú o tu familia vagabunda interfieran con los planes. Mi padre y yo hemos creado el futuro de tirania. Cabreado Katsuro, no estoy de humor para escuchar tus sollozos de angustia por perder a la princesa conmigo o tus amenazas vacías contra mi vida. Amenazas vacías, no tienes idea del poder que poseo, pero lo harás y será lo último que veas. Una capa de chakra de color marrón rojizo surgió alrededor del cuerpo de Katsuro y poco después la apariencia física del joven perforado comenzó a transformarse en una especie de criatura parecida a un mono. Naruto se congeló al ver esto y sintió que el chakra que emanaba de Katsuro era similar al chakra que sentía cuando estaba cerca de otros Hinchuriki. Cuando vio que se formaba una cola en Katsuro, supo de alguna manera que estaba lidiando con el chakra de un Bihou. Mientras tanto, dentro de la mente de Naruto, el Kyuubi no Jouko también sintió el chakra y gruñó enojado a su anfitrión. Ese es el chakra del chico Jombi monodemonio de cuatro colas. ¿Eso significa que es un Hinchuriki como yo? Naruto le preguntó en silencio al gran zorro demonio. No, no puedo sentir la presencia del Jombi en absoluto, solo su chakra. No sé qué es este chico, pero no es un Hinchuriki. Katsuro, ¿cómo tienes el chakra del Jombi? No eres un Hinchuriki. Naruto le gritó a su oponente. Una tercera cola se formó detrás de Katsuro y le dio una sonrisa maliciosa antes de responder con un extraño eco demoníaco de una voz. Veo que conoces a los demonios con colas que una vez gobernaron este mundo. Tienes razón, no soy un Hinchuriki, pero todavía tengo el poder del monodemonio de cuatro colas. Un poder tan grande que no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir, una vez que lo desate sobre ti. Aún no has respondido a mi pregunta. Bien, te lo diré ya que estos son los momentos finales de tu vida. Hace unos 10 años, otro viajero del este como tú y tu familia había entrado en tirania. Estaba gravemente herido y huía de unos tipos que llevaban mantos negros con nupes rojas sobre ellos. Le ofrecimos un santuario para sanar, pero cuando descubrimos que tenía el poder de una bestia con cola, no pudimos dejar pasar la oportunidad de obtener tal poder para nosotros mismos. La hostia de cuatro colas se estaba curando, pudimos desviar parte del poder del Jombie y sellarlo dentro de mí. Soy lo que llamarías un pseudo Hinchuriki. ¿Un pseudo Hinchuriki, qué diablos es eso? Lo que es una tontería es que tal vez no contenga todo el poder del monodemonio de cuatro colas Jombie, tengo suficiente de su poder para convertirme en la persona más fuerte de tirania. Y es con este asombroso poder que ahora destruiré Tukon. Katsuro declaró con certeza presumida, mientras una cuarta y última cola emergía detrás de él. ¿Qué pasó con el anfitrión original de cuatro colas? Cuando terminamos con él, se lo dimos a esos tipos que vestían capas negras con nupes rojas en ellas, un extraño tipo tiburón azul con una espada extraña y su inquietante compañero. Kisame e Itachi. Naruto pensó con ira y tristeza. Maldita sea esta escoria mortal. Toma a todo mi chico poderoso y haz que todos paguen por tratar a uno de mis hermanos de esa manera. Kyuubi gritó de rabia dentro de la cabeza de Naruto, enojado porque esta escoria humana vendió a uno de sus compañeros demonios. Buen intento, Kyuubi, haré que este idiota pague, pero no voy a dejarte perder en el mundo. Puedo controlar hasta cinco colas de tu chakra gracias a mi entrenamiento estos últimos dos años y eso será más que suficiente para cuidar de este tipo. Naruto respondió en silencio dentro de su mente. Bien, insolente equipo mortal. Solo asegúrate de que sienta un gran dolor antes de morir. Naruto entonces miró y vio que Katsuro había terminado su transformación física en una criatura parecida a un mono y ahora tenía un hocico largo parecido a un perro. Mandíbulas pesadas y poderosas con dientes caninos afilados y ojos cerrados. También estaba encorvado a cuatro patas y descansaba su peso sobre los nudillos de los antebrazos alargados. Katsuro luego soltó un grito profundo y resonante y de repente sus cuatro colas de chakra se dispararon hacia adelante y envolvieron a Naruto. Pensando que ya había ganado, Katsuro preguntó con confianza. ¿Hay alguna última palabra que quieras decir antes de aplastarte? Naruto miró a Katsuro por un momento antes de que una sonrisa irónica se extendiera por su rostro, lo que sorprendió al pseudo-hinchururiki, cuando escuchó a Naruto decir con un eco demoníaco similar de una voz. Si, dices que tienes cuatro colas de poder de un biju, lo siento amigo, pero eres cinco colas demasiado corto. De repente, cinco colas de chakra rojo carmesí explotaron detrás de Naruto, mientras una capa de chakra envolvía todo su cuerpo. Casi instantáneamente, el chakra Kyuubi comenzó a derretirse de la piel de Naruto. Su cuerpo luego comenzó a cambiar para parecerse a los estúpidos bigotes de su rostro cuando se enfureció, y sus manos formaron garras afiladas. Orejas y cinco colas se extendían desde su cuerpo y también se podía ver el comienzo de un exoesqueleto óseo que comenzaba a formarse en su cuerpo. Naruto entonces soltó un poderoso rugido y le sonrió maliciosamente a Katsuro con unas fauces afiladas de dientes. Tan increíblemente poderoso era el chakra del biju de cuatro y nueve colas que emanaba del corredor en el que se encontraban. Incluso la poderosa fortaleza que era el castillo de Tiranus comenzó a temblar por sus efectos. Mientras tanto, unos minutos antes de que Naruto estuviera a punto de encontrarse con Katsuro, Kakashi se dirigió a la cocina de abajo y, usando su chidori como una antorcha, cortó rápidamente la pesada rejilla de acero y comenzó a marcar el comienzo de Akira y sus rebeldes. Después de varios minutos, la última de las rebeldes, la propia Michiu, finalmente había atravesado el pozo de aguas residuales y ahora estaba en la cocina cuando Kakashi se dirigió a Akira. Veo que Pakun recibió mi mensaje para ti, ¿estás tú y tus hombres listos para lo que tienes que hacer? Sí, el perrito me encontró, aunque no esperaba que nos movilizáramos al día siguiente para luchar contra Obito-sama. Tenemos que aprovechar las oportunidades que se presentan y gracias a mi hermano pequeño y la planificación tortuosa de mi padre. Pudimos crear una oportunidad que tiene la mayor posibilidad de éxito. Siempre y cuando usted haga exactamente lo que yo decir. ¿Cuáles son tus órdenes Obito-sama? Muy bien, he dibujado un mapa que muestra dónde están apostados los guardias, así como dónde están ubicados los cuarteles. La mayoría de ellos están sufriendo los efectos nocivos de una droga que les agregamos a la comida y la bebida durante la celebración. Sin embargo, eso no significa que debas subestimarlos. Atácalos como lo harías si estuvieran en completa salud. No dudes en ninguna de tus partes, los ves, los matas al final de la historia. Porque si muestras a alguno de ellos un mínimo de misericordia, te matarán sin dudarlo. ¿Entienden todos? Entendemos. Eso espero Akira, porque incluso si ganamos, sus vidas nunca volverán a ser las mismas después de esto. Un sombrío asentimiento de Akira y los rebeldes fue la única indicación que dieron de que habían escuchado al Hounin de cabello plateado, mientras salían de la cocina y salían al pasillo exterior. El pasillo se bifurcó en tres direcciones y Kakashi ordenó con autoridad. Akira, lleva la mitad de tus fuerzas por este corredor y elimina a los centinelas de servicio. La otra mitad haces lo mismo en este lado. Una vez que sea así, desearía que tuviéramos más hombres, odio dividir nuestras fuerzas de esta manera. ¿Y si liberamos a los prisioneros de las mazmorras de abajo? Preguntó Michiru. ¿Qué prisioneros en qué calabozo? Kakashi exclamó con incredulidad. Los prisioneros, las personas que se han opuesto abiertamente a Lord Tyrannus en el pasado, personas como la madre y el padre de Akira, así como mis propios padres. Akira, ¿por qué me acabo de enterar de esto ahora? La mayoría de los prisioneros tienen mala salud, están debilitados y tienen muy poca fuerza. Pensé que sería más seguro para ellos quedarse donde estaban y luego podríamos liberarlos después de la pelea. Kakashi solo pudo pellizcarse la nariz con frustración mientras pensaba con sarcasmo. De la forma en que piensan estos malditos niños, si realmente ganamos esta batalla, será un maldito milagro. Tomando una respiración profunda para recomponerse, Kakashi dio nuevas órdenes a su grupo de luchadores por la libertad. Ok, cambio de planes, Akira, tus órdenes siguen siendo las mismas. Sin embargo, Michiru tomarás la otra mitad de tus fuerzas y te dirigirás a la mazmorra y liberarás a esos prisioneros de inmediato para que puedan unirse a la pelea. Ok, entonces te quiero reunirse con Akira en el cuartel de la guardia y sus dos fuerzas, junto con los prisioneros liberados, matarán a todos los guardias allí. Pero Obito-sama, ya te dije que esos prisioneros son demasiado débiles para ayudarnos en la batalla. Akira, no tienes idea de las reservas de fuerza a las que puede recurrir un ser humano cuando lucha por su propia vida y libertad. Créeme cuando te digo, una vez que esos prisioneros estén libres, no tengo ninguna duda de que se convertirán en los luchadores más feroces tendrás en esta batalla. Hay pocas cosas que sean una motivación más fuerte para una persona que la venganza contra los opresores. Haremos lo que le ordenó a Obito-sama, pero ¿qué hay de todos los guardias estacionados en este lado del castillo que originalmente iban a hacer que luchemos? Michiru preguntó con preocupación. Es muy problemático, como diría mi viejo amigo Shikaku, pero déjamelo a mí, me ocuparé de ellos y luego me vincularé con todos ustedes para el asalto al cuartel. Pero Obito-sama, son más de 30 hombres para que los maneje usted solo. ¿No debería llevar a algunos de nuestros hombres para que lo ayuden? Aprecio tu oferta, Akira, pero esta no es la primera batalla que he peleado. Estaré bien por mi cuenta. Ahora todos tienen sus órdenes, así que salgamos. Ninguno de ustedes irá a ninguna parte, ya que morirá Akira ahora. Un grito sonó desde el pasillo seguido de otro grito. Goukaki un no jutsu. Gran técnica de bola de fuego. De repente, una enorme bola de fuego iluminó el pasillo y corría hacia Kakashi y los demás a una velocidad tremenda. El Hounin de cabello plateado inmediatamente gritó a Akira y a los rebeldes que se agacharán, mientras él saltaba hacia adelante y gritaba. Chidori. Instantáneamente, una fuerza eléctrica envolvió el brazo de Kakashi y balanceándolo en un poderoso arco vertical cortó la bola de fuego por la mitad desviando ambas mitades inofensivamente hacia los lados. Mirando hacia el final del pasillo, Kakashi y el resto de los rebeldes vieron al comandante Khan mirándolos con furia. Oh no, es el comandante Khan. Uno de los rebeldes gritó. Akira, Michiru, ya tienes tus órdenes. Me ocuparé del comandante Khan o debo dirigirme a ti por tu antiguo nombre Cleve. Kakashi gritó con una voz llena de rabia. Así que tú, Kakashi, el legado de Sakumo finalmente me ha localizado. Cleve respondió, mientras Akira, Michiru y el resto de los rebeldes corrieron para completar sus misiones asignadas. Sí, soy Cleve y no tienes idea de lo contento que estoy de verte traidor. Durante los últimos 25 años he esperado y me preguntaba si me localizarías para vengar a tu padre y a mi antiguo equipo Ambu. Ahora ese día finalmente ha llegado. De hecho, es hora de que te pongas frente a Kami y enfrente su juicio por lo que has hecho. Quizás Kakashi, pero no caeré como un cordero, pero tengo una pequeña petición para ti. ¿Qué es? Preguntó Kakashi con severidad mientras marchaba lentamente por el pasillo, el sonido de mil pájaros resonando por todo el pasillo desde su chidor y todavía activado. Ya sé que no puedo vencerte, a lo largo de los años he dejado que mis habilidades Hounin disminuyan, pero eres un prodigio y ya estabas en mi nivel cuando servía la aldea de la hoja. Así que quiero luchar en el tradicional estilo de hace mucho tiempo. No hay Jutsu de ningún tipo para usar en nuestra batalla que no sea el arte del Kenjutsu. ¿Y por qué debería hacer esto? No tienes que hacerlo, pero considéralo como una última petición de un hombre que en un momento fue amigo de tu padre. Además, tu padre y yo siempre nos preguntamos, ¿qué arma era mejor? La técnica de la espada llameante que poseo o el chakra blanco. Espada que poseía con su espada tanto. Sakumo y yo solíamos bromear diciendo que algún día tendríamos que averiguarlo. Desafortunadamente, ese día nunca llegó debido a otras circunstancias. Por circunstancias, ¿te refieres a cuando traicionaste a mi padre y a tus camaradas en el equipo ambu con el enemigo? Hice una elección Kakashi, tengo que vivir con eso. Te equivocas Klebe, ahora tienes que morir con eso. Kakashi respondió antes de desactivar su chidori y alcanzar detrás de su espalda para recuperar la legendaria espada ataque tanto. Sacando la hoja y sosteniéndola frente a él, de repente estalló en una hoja de chakra blanco brillante, mientras miraba al antiguo Leath Hounin. Cuando Klebe vio la hoja de chakra blanca activada, asintió con la cabeza hacia Kakashi antes de desenvainar su propia espada y un momento después estaba envuelta en fuego. Y así empezó. Los dos shinobi dieron vueltas y bailaron uno alrededor del otro con gracia mortal, buscando aberturas y llenándose el uno al otro con cortes que no mataban, pero que sangraban superficialmente. El dulce zumbido de las espadas cortando el aire, el chisporroteo y el crujido, mientras cada uno se encontraba con chispas volando era casi como un concierto musical de su batalla. Kakashi bloqueó hábilmente el movimiento de cabeza de Klebe con su hoja de chakra blanca. Sin embargo, la fuerza del golpe creó un pequeño cráter bajo los pies del Kopinin. Mientras los dientes de Kakashi crujían en su boca y sus huesos parecían crujir bajo la pura presión y el poder del ataque, se dio cuenta de que Klebe estaba canalizando chakra en el brazo de su espada para aumentar la fuerza de sus golpes. Kakashi sabía que no podía cometer ningún error y sin dudarlo movió su espada con fluidez para permitir que el golpe de la casa de poder se deslizara hacia un lado y destruyera inútilmente el suelo a su derecha. Una gran nube de polvo se elevó por el golpe que oscureció la visión de Klebe, mientras Kakashi huía detrás del antiguo Leath Hounin. Empujando su espada hacia adelante, Kakashi esperaba terminar esta pelea rápidamente. Sin embargo, se sorprendió cuando Klebe agarró la hoja con su mano izquierda desnuda y la mantuvo en su lugar. Ignorando el dolor abrasador de su mano, Klebe tiró de la hoja fuera de curso y en el proceso acercó a Kakashi. Con sorprendente velocidad y coordinación, Klebe plantó su pie izquierdo y giró para llevar su espada llameante y apuñalar al Kakashi que caía impotente a través del pecho. Desde el punto de vista de Kakashi, supo que tenía un problema en el momento en que Klebe agarró su espada y comenzó a tirar. Pero en lugar de luchar contra el tirón, se lanzó hacia la dirección en la que estaba siendo empujado. Arqueando la espalda en su máxima extensión, la punta de la espada de Klebe apenas falló y golpeó fatalmente a Kakashi. Enfurecido porque Kakashi había logrado evitar uno de sus ataques más preciados, Klebe lanzó una serie de golpes mejorados con chakra con la esperanza de abrumar al Hounin de la hoja de una vez por todas. Por su parte, en lugar de bloquear los poderosos golpes de su gran oponente, Kakashi hizo una impresionante demostración de agilidad y velocidad mientras esquivaba todos los ataques y enviaba algunos contraataques efectivos por si acaso llenando a Klebe con media, docena de cortes a lo largo de su pecho y brazo derecho. A medida que avanzaba la pelea, Klebe lentamente pero seguramente se volvió más y más lento, antes de darse cuenta de que Kakashi simplemente estaba jugando con él. Finalmente, fue demasiado lento para esquivar y con un grito ahogado de sus labios, Klebe encontró la hoja de chakra blanco de Kakashi enterrada hasta la empuñadura en su hombro derecho, lo que obligó al bruto de un hombre a dejar caer su hoja de fuego al suelo. Cuando Klebe cayó de rodillas con la espada de Kakashi aún firmemente enterrada en su hombro. Su cabeza estaba nadando en dolor cuando el chakra blanco parecía electrizar todo su cuerpo, apenas estaba consciente en este punto cuando escuchó decir a su enemigo de cabello plateado. Luchaste con honor Klebe, más honor del que mostraste hace 20 años, pero ahora termina. Kakashi luego arrancó su tanto del cuerpo de Klebe y un chorro de sangre explotó de la herida mientras lo hacía. Levantando la legendaria espada ataque tanto para dar su golpe final, el castillo de repente comenzó a temblar y temblar. Fue entonces que Kakashi sintió un inmenso poder de chakra proveniente de otra parte del castillo. Klebe sonrió ante esto y con voz ahogada dijo con confianza. Eso, no importa si termina para mí o y Kakashi. Ese poder que sientes es de mi hijo Katsuro y él los matará a todos antes de que termine el día y a través de sus hechos seguiré viviendo. Ese chakra que estoy sintiendo, casi se siente como un chakra de Bijuu. Así es, mi hijo a través de medios que no me molestaré en explicar que tiene el poder del mono demonio de 4 colas Jombie. Él los destruirá a todos con ese poder, comenzando con ese falso hermano menor tuyo primero. ¿Dices que primero irá tras Naruto? Hay Kakashi, tu hermano o quien quiera que sea firmó su propia sentencia de muerte cuando se comprometió con la princesa. Katsuro y yo hemos planeado durante años asumir el control de tirania una vez que él se haya casado con la familia real. Este Naruto es un obstáculo para eso. Plani debe ser eliminado. Y con el poder de una bestia con cola a su disposición, este amigo tuyo de Naruto pronto estará muerto como todos ustedes. Ahora fue el turno de Kakashi de sonreír, mientras levantaba su espada una vez más para dar el golpe mortal final, como le dijo a Cleve. Tómate un momento para sentir ese poder de nuevo, Cleve. No solo proviene de tu hijo, ya que siento que dos chakras Bijuu no son uno. Cleve miró confundido antes de cerrar los ojos y ampliar sus sentidos. Un momento después, sus ojos se abrieron en pánico, como confirmó Kakashi. Así es, Cleve. Tu hijo no es la única persona con el poder de un bijulo a su disposición. Naruto también posee tal poder y adivina que... Kakashi se inclinó para susurrar la respuesta al oído de Cleve. El poder de Naruto proviene del zorro de nueve colas Kyubi no Yoko. Al escuchar esto, Cleve gritó con una voz llena de terror. Katsuro no. Esas serían las dos últimas palabras que el traidor Shinobi de la aldea de la hoja pronunciaría, ya que un segundo después, Kakashi blandió la espada de chakra blanco con un golpe asesino y le cortó la cabeza a Cleve de un golpe rápido, justificado y satisfactorio. Mientras Kakashi enviaba a Cleve a la otra vida, Naruto le estaba haciendo lo mismo a su hijo Katsuro que estaba gritando de agonía, ya que el chakra de las nueve colas había dominado rápidamente el chakra de las cuatro colas que el pseudo-Hinchuriki había estado exudando. Ahora era Katsuro quien estaba envuelto en el chakra del Kyubi, quemando vivo al joven, mientras gritaba de miedo y dolor. Esto, esto es imposible, soy un pseudo-Hinchuriki. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo? Naruto simplemente se burló, mientras caminaba hacia Katsuro antes de declarar en un tono de voz malévolo. Lo que soy tonto es tu peor pesadilla. Podrías ser un pseudo-Hinchuriki, pero eso no significa una mierda para mí. ¿Te importaría adivinar por qué, antes de que te envíe con Kami? Katsuro estaba en su última agonía, cuando miró a los ojos rojos con las pupilas abiertas de Naruto, quienes declararon con satisfacción. Es porque no soy un falso Hinchuriki, soy el verdadero. Contigo todo el poder del demonio zorro de nueve colas el Kyubi no Yoko. Y él exige y estoy de acuerdo con él sobre tu muy dolorosa muerte por tu participación en lo que le hiciste al mono demonio de cuatro colas Yombi, ahora muere. Nooooooo. Katsuro gritó con su último aliento antes de que el chakra del Kyubi estallara a su alrededor. Unos pocos segundos después, todo lo que quedaba del joven blanqueado y perforado era un montón de cenizas con cinco anillos dorados encima. Naruto sonrió mientras miraba el montón de cenizas humeantes antes de restringir el chakra del Kyubi y volver a su forma humana, mientras comentaba con burla. Maldito idiota, no me casaría con ese cerdo que llamas princesa en un millón de años. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué suena la alarma? Pordlia, vayan a su habitación ahora y quédense allí. Ustedes dos escoltenla hasta allí y monten guardia hasta que sean relevados. El resto de ustedes vengan conmigo. Tiranus ordenó a su hija y a dos de los ocho guardias que lo rodeaban. Mientras Tiranus observaba a Pordlia regresar a su habitación, otro guardia corría por el pasillo antes de detenerse y saludar a su señoría, quien preguntó con brusquedad. Informe, ¿qué está pasando? Mi señor, los rebeldes han logrado entrar en el castillo y han liberado a los prisioneros de la mazmorra. Actualmente se están volviendo locos y atacan a todos los guardias en todo el castillo. Esa escoria está en mi casa, ¿cómo se atreven a hacerme esto? ¿Dónde está el comandante Khan? Nadie lo sabe con certeza, Lord Tiranus, el último informe que tenemos es que estaba involucrado en una batalla con los rebeldes en el nivel inferior. Maldita sea, necesito sus habilidades y consejo militar para ayudar a lidiar con esta amenaza. Sentry, debes encontrar a Khan y llevarlo a él y a tantos guardias como puedas encontrar al gran salón. Una vez que hayamos reunido nuestras fuerzas allí, entonces se mudará y pondrá fin a esta rebelión de una vez por todas. Tiranus gritó con furia. Como ordene Miloy.Arg. El centinela comenzó a responder antes de que una lanza brotara de su pecho rociando sangre a Tiranus, quien escuchó un grito al final del pasillo. Ahí está y es Tiranus. Mata al bastardo y libera nuestra tierra. Lord Tiranus miró hacia el pasillo para ver a un par de docenas de ex prisioneros y rebeldes, todos ellos blandiendo varias armas y con el asesinato en los ojos, mientras corrían hacia él y sus guardias. Detenerlos. Tiranus ordenó en pánico a los guardias que le quedaban antes de dar media vuelta y correr en la dirección opuesta. Los guardias hicieron todo lo posible para detener la horda de personas que se abalanzaban sobre ellos, pero fue de poca utilidad. La oportunidad de libertad era exactamente como Kakashi había dicho que sería. Un poderoso motivador, que les dio la fuerza y... La convicción para poner fin a la dictadura de Tiranus ahora y para siempre, mientras caían sobre los guardias en una marea de venganza y los masacraban sin piedad alguna. Cuando Tiranus cerró de golpe y echó el cerrojo a la puerta de su oficina, reconoció que su reinado pronto llegaría a su fin a menos que hiciera algo drástico. Afortunadamente en su mente, tenía un mecanismo de seguridad que pronto terminaría con esta rebelión. Maldita escoria rebelde. Les mostraré a todos una muerte dolorosa antes de que termine. Tiranus juró enojado, mientras abría un panel de control en una pared y comenzaba a presionar botones y girar diales. ¿Qué planeas hacer? Tiranus se sobresaltó al escuchar la voz de Jiraiya y tartanudeó en respuesta, mientras espiaba al sapo sabio en una esquina de la habitación. Ananzo-san, ¿cómo, cómo entraste aquí? Bueno, cuando escuché la alarma, pensé que debería encontrarte para ver qué estaba pasando. Oh, Joom, ves, pero eso todavía no explica cómo llegaste aquí. No se preocupe por eso ahora, su señoría, no ha respondido a mi pregunta todavía. ¿Qué planea hacer para detener a los rebeldes? Esos bastardos han invadido el castillo, así que creen que han ganado, pero les mostraré. Inundaré toda la fortaleza con gas sarín y les haré pagar. Oh, el gas sarín es particularmente desagradable. Es incoloro e inodoro y una forma bastante dolorosa de morir. Nadie lo verá venir, pero el gas no matará a ninguno de los guardias restantes, así como a su hija y mis hijos. Cerraré las rejillas de ventilación de sus habitaciones de invitados y de la habitación de mi hija para que ella y sus hijos no sean dañados por el gas Anzó. Y en cuanto a los guardias restantes, siempre puedo conseguir más hombres. Su honor y apoyo a sus hombres es conmovedor. Sin embargo, no necesita molestarse en cerrar la ventilación de las habitaciones de invitados, mis hijos no están allí. Jiraiya comentó con sarcasmo. ¿Dónde están? Oh, están ayudando a los rebeldes a derribar a tus hombres y liberar a tirania de tu gobierno. ¿Qué? ¿Tartamudeé? Dije que están ayudando a los rebeldes a derribar a tus hombres y liberar a tirania de tu gobierno. Oh, también me tomé la libertad de desactivar el panel de control que usas para dispersar tu gas. Tú, me traicionaste. ¿Cómo pude traicionarte tiranus, ni siquiera trabajo para ti? Lo que me recuerda que mis hijos y yo rechazamos tu oferta de unir tus fuerzas. Maldito sea Anzó, te mataré por esto. Tiranus escupió con furia antes de desenvainar su espada. El nombre no es Anzó, su señoría. Entonces revela tu verdadera identidad, bastardo, así sabré qué nombre poner en tu lápida. Soy conocido por varios nombres, soy el hábil y venerable sabio sapo y gran protector del país del fuego. Ahora y siempre soy Jiraiya, el santo maestro Sanin de la montaña Myouboku. Contempla mi presencia con asombro y grandeza. Tú eres uno de los Sanin de las tierras orientales. Tiranus tartamudeo asustado. Veo que has oído hablar de mí. Ese sí, he oído hablar de ti, principalmente a través de mi investigación de tu compañero de equipo Tsunade Senju. ¿Por qué el interés en mi compañero de equipo? La vi una vez durante mis viajes por las tierras celestias hace muchos años en un salón de juego. Su belleza me cautivó e intenté cortejarla, pero ella no me dio a la hora del día. Supongo que ese rechazo no te sentó bien, Tiranus. No maestro Sanin, no fue así. He vivido mi vida tomando lo que quiero y si Tsunade no viene voluntariamente a mí, la forzaría también. ¿Qué tenías en mente para obligar a Tsunade Ime a hacer algo? Preguntó Jiraiya, mientras una sensación de ira comenzaba a crecer dentro de su cuerpo. Fue bastante simple, ya que estoy seguro de que conoces el nombre de Tsunade en las salas de juego de las tierras del este, conocida como la legendaria Tonta. Y ha dejado un rastro considerable de marcadores de apuestas y pagarés por todas partes donde fue y perdió. Me propuse comprar tantos pagarés y marcadores como pudiera tener en mis manos durante mis viajes. Pensé que una vez que tuviera una cantidad suficiente, localizaría donde estaba la perra y la obligaría a someterse a mí o exigiría el pago de todo. Tiranus respondió con aire de suficiencia, antes de sentir una opresiva intención asesina llenar la habitación y hacer que dejara caer su espada y cayera de rodillas. Mientras Tiranus luchaba por respirar, escuchó a Jiraiya declarar con un tono de voz escalofriante. Si quieres seguir vivo dentro de un minuto, me dirás dónde están esos marcadores. Ese sí, sí, por supuesto, ellos están en el cajón inferior de mi escritorio. Jiraiya rápidamente abrió el cajón del escritorio y encontró el feo rastro de papel del miserable vicio de Tsunade. Sacudiendo la cabeza con disgusto, se guardó en el bolsillo las numerosas notas y tarjetas antes de volverse hacia Tiranus y comentar. Ahora, ¿qué debo hacer contigo? Yo, te di los marcadores, dijiste que no me matarías. En realidad, dije que si querías seguir con vida en ese momento me dirías dónde estaban los marcadores. No mencioné nunca matarte. Ve por favor maestro Sanin, le pagaré a usted y a sus hijos lo que quieran si no me mata. Vaya, mi dinero está en la bóveda detrás de esa estantería. Tiranus suplicó en un tartanudeo pánico al marchito sapo sapo. Jiraiya estaba prácticamente salivando al pensar en cuánta riqueza podría haber en esa habitación. Miró al desecho déspota ex gobernante de la tierra de Tirania y comentó. Muy bien Tiranus, acepto tu propuesta. Te prometo que ni mis hijos ni yo te haremos daño. Fue en ese momento cuando ambos hombres escucharon un grito afuera de la pesada puerta de la oficina. Rasengan. Un segundo después, la puerta salió disparada de sus bisagras en una explosión de madera y escombros. Una vez que el polvo se despejó, tanto Naruto como Kakashi entraron a la oficina y miraron alrededor. Jiraiya podía ver y oler el fuerte hedor a sangre que cubría su ropa. Jiraiya sabía que los dos probablemente se habían cobrado muchas vidas durante esta noche y mientras el sapo sabio sabía que Kakashi podía manejar el costo mental que tales hechos pueden causarle a alguien. Jiraiya estaba preocupado por Naruto, ya que nunca había tenido que quitarse la vida antes de esta noche e hizo una nota mental para hablar con su nieto al respecto después de esto. Aclarándose la garganta para llamar su atención, preguntó el sanin de cabello blanco. Ejem, ¿cómo va la rebelión Kakashi? Creo que podemos llamarlo un éxito, todavía hay algunos guardias deambulando, pero Akira y sus rebeldes están haciendo un trabajo rápido. ¿Y qué hay de Cleve? Él ha sido tratado, personalmente por mí. Entiendo, ¿dónde están los rebeldes ahora? Los rebeldes y los prisioneros que liberaron se están reuniendo en el gran salón mientras hablamos. Bien, vamos a reunirnos con ellos. Levántate Tiranus, estoy seguro de que a tus súbditos les gustaría hablar contigo. Jiraiya comentó sarcásticamente, antes de poner a Tiranus en pie y empujarlo hacia la puerta. Unos minutos más tarde, Jiraiya, Kakashi y Naruto entraron al gran salón donde espiaron a los rebeldes y recientemente liberaron a los prisioneros del calabozo. Akira y Michiro estaban parados junto a un anciano y vieron al trío entrar al salón con su prisionera. Obito-sama, permíteme presentarte a mi padre Akio. Es un placer conocerte Obito-sama, mi hijo dice que tú y tu familia son responsables de mi libertad de la mazmorra de Tiranus. Humildemente te agradezco por tu amabilidad al ayudar a mi hijo y sus amigos a liberarnos. No hay necesidad de agradecernos a Kyo-san, solo estábamos tratando de corregir un error que habíamos cometido inadvertidamente. Kakashi respondió con arrepentimiento. Kakashi-sama, ¿es este tu padre y hermano del que nos dijiste qué hacer? Michiro preguntó con curiosidad. Ay, déjame presentarte a mi padre Enzo y a mi hermano pequeño Iruka. Tanto Hiraiya como Naruto arrojaron a Tiranus al suelo antes de intercambiar saludos con todos. Sin embargo, antes de que pudiera tener lugar cualquier otra conversación, un grito como de Banshee llenó la habitación, ya que Porlia fue atada y arrastrada al gran salón por varios rebeldes. Al ver a Naruto, gritó. Iruka-kun, por favor ayúdame. Esta basura campesina no me dejará solo. Sálvame mi amor y castígalos por atreverse a ponerme las manos encima. Naruto solo pudo poner los ojos en blanco antes de gritar con disgusto. Cállate por Dlia, me importa un comino lo que te está pasando. ¿No me amas? Por favor, solo hay una chica en el mundo que amo y ciertamente no es una princesa malvada, rencorosa y malcriada como tú. Al darse cuenta de que Naruto no la iba a ayudar, Porlia gritó de pánico. Katsuro mi amor, ¿dónde estás? Sálvame de este gente y castiga a Iruka por jugar con mis afectos. Si estás buscando a Katsuro para salvar, no te molestes, actualmente lo estás pisoteando. Naruto comentó con sarcasmo. Porlia miró hacia abajo para ver su pie parado sobre una pila de cenizas y al levantarlo vio los distintos anillos de oro que habían adornado el rostro de Katsuro. ¡Ew, qué asqueroso! Porlia exclamó con repulsión. ¿Qué debemos hacer con Porlia y Tiranus? Preguntó Michiru. Yo digo que los matemos aquí y ahora. Akira declaró con venganza. No, hijo mío, ha habido bastantes asesinatos esta noche. Enciérralos y mañana decidiremos su destino. Como quieras padre. Akira respondió antes de indicar a algunos de sus hombres que se llevarán a Tiranus y a su hija Chillona. Anzor-sama, la gente de Tirania te debe a ti y a tus hijos una deuda de gratitud que nunca podremos pagar. ¿Hay algo que podamos darte para mostrar nuestro agradecimiento por liberar nuestra tierra de Tiranus y sus secuaces? Los pensamientos de Jiraiya inmediatamente regresaron a la sala de la bóveda dentro de la oficina de Tiranus y dijo. Gracias por tus amables palabras, Akio, podemos discutir eso y muchas otras cosas por la mañana. Creo que todos, especialmente mis hijos, están un poco cansados de esta terrible experiencia y en este momento creo que a todos nos vendría bien dormir un poco. Estoy de acuerdo, hablemos todos por la mañana. Al regresar a los lujosos aposentos que Tiranus había sido tan amable de proporcionarles, tanto Jiraiya como Kakashi se dejaron caer en las sillas y exhalaron suspiros de alivio. Sin embargo, Naruto permaneció en silencio y salió al balcón para contemplar la noche estrellada. El veterano Shinobi de Leaz sabía lo que estaba molestando al joven y Jiraiya se levantó y se aventuró a salir al balcón también. ¿Estás bien Gaki, estás terriblemente callado? Estoy bien, sabio pervertido, solo estoy pensando en algunas cosas. Naruto respondió con voz sombría. ¿Esta fue la primera vez que tenías que matar a alguien, no? Sí, pero no es gran cosa, somos shinobi, es lo que hacemos. No descartes tomar una vida tan frívolamente. Jiraiya le espetó a Naruto antes de respirar profundamente para calmarse y agregar. Es una cosa increíble, matar a un hombre. Quita todo lo que tiene y todo lo que va a tener. Sí, bueno, supongo que se lo esperaban. Todos lo conseguimos, chico. Yo, yo no quiero hablar de eso ahora mismo. Está bien Naruto, lo entiendo. Cuando estés listo, puedes hablar conmigo o con Kakashi. Ahora, ¿por qué no entras y descansas un poco? Te lo has ganado. Gracias sabio pervertido. Mientras Jiraiya observaba a Naruto regresar al interior, miró hacia las estrellas y se preguntó si Tsunade estaba mirando el mismo cielo nocturno. El sapo sabio luego metió la mano en su bolsillo y sacó la carta que ella le había dado antes de que él se fuera y comenzó a leerla de nuevo, como lo había hecho prácticamente todas las noches desde su partida. Querido Jiraiya-kun. Opa, ¿a qué le habrá dicho Tsunade a Jiraiya? Descúbranlo mañana, ahora me retiro a descansar mi cabeza, los adoro y nos vemos mañana con más. Ciao. Tsunade a Jiraiya.